Música Para la introducción debemos conocer de que el campo de la microbiología Inicia o existe desde que podemos ver los microorganismos Hay antecedentes que dan de mediados de 1500 Con Hansen y también con Lillian Hook Que pudieron observar a través de rudimentarios herramientas Como eran unos pequeños microscopios Pudieron observar por primera vez microorganismos Y viendo microorganismos de diferentes características Uno de los que por ejemplo llegó a observar por primera vez El sarro dentario fue Lillian Hook El que los escribió por ejemplo como la presencia de animalículos Que se encontraban en el sarro dentario Y así a través de los años se fue modificando algunas herramientas Para poder investigar el mundo que existe El microscopio que existe Tanto dentro de nosotros como en nuestros alrededores También con eso viene en el tiempo también las teorías celulares De Schleiden y Schwan Que fueron mejorando el conocimiento No es sino hasta finales de 1800 Y con inicios de 1900 En que aparece Luis Pasteur Y él con la escuela francesa Inicia en una corriente Que hoy conocemos mucho acerca de las bacterias Gracias a los aportes que hizo Pasteur También en la escuela alemana Tenemos la aparición de Roberto Koch De que tal vez muchos conocemos Que él fue quien descubrió el agente causal de la tuberculosis Y así como otras enfermedades como el cólera También generando también los principios para lo que serían las vacunas Y con ellos inicia lo que llamaríamos la era bacteriológica A partir de los conocimientos de ellos Se desmitifica el hecho de que las enfermedades eran causadas Tal vez por humores o miasmas Y más bien se relacionaron mucho a los agentes microscópicos Tanto sea bacterianos como también fúngicos y hoy virales Que puedan causar enfermedades Entonces de ellos debemos recordarlo Que a partir de sus aportes Es que tenemos Hoy conocemos mucho de microbiología Además de ello El estudio de la microbiología Digamos recién ha tenido un gran avance Desde que podemos visualizar los agentes microscópicos Y este gran avance se ha dado principalmente por la presencia De poder montarlos en un sistema operativo Y verlos tal vez a través de coloraciones O tensiones O directamente con la tecnología Y entonces vamos a ver que existen formas Existen colores Que son característicos de cada uno de ellos De ellos por ello hago esta breve introducción Para poder adentrarnos un poco al conocimiento de estas bacterias Una de las principales herramientas que usamos en microbiología Que tal vez muchos recordarán Es la tensión Graham Tal vez esta tensión Que la desarrolló Un científico Hans Hans Grahams Que se llama Ya más de 100 años Esta nos permite Hasta hoy en nuestros días Poder caracterizar Y clasificar las bacterias En dos grandes grupos Llamándose Bacterias Graham Negativas Y bacterias Graham Positivas En el proceso de desarrollar Las coloraciones Por ejemplo Siempre hay un primer proceso En el cual Hacemos un pequeño montaje Ponemos la bacteria Haciendo un pequeño frotis O puede ser una bacteria O puede ser la misma muestra Luego Se va a hacer En el caso Recordando Un poco la tensión de Graham Usa tres reactivos En un primer momento El cristal violeta Que es de color Valga de redundancia ¿No? Azul violáceo Y también Utiliza Una solución llorada Que es el Lugol ¿No? El cual va a permitir Colorear Un grupo de bacterias A continuación Se hace una decoloración Con una sustancia Como El alcohol acetona Y finalmente Se hace El lavado en agua Y después De lavado en agua También Se llega a tenir Con sapranina Que es una solución Rojo Rojo-rosada Y finalmente Vamos a observar El resultado ¿No? En el resultado De la tensión de Graham Lo que vamos a observar Es que Las bacterias Que inicialmente Eran incoloras ¿No? Van a poderse Resaltar De dos maneras Unas Coloreadas en rojo ¿No? Que han tomado El colorante Secundario Que es la sapranina A las cuales Llamaremos Gran negativas Y gran positivas Aquellos que Han tomado La coloración Azul-violacia ¿No? Entonces De esta manera Es como En microbiología Podemos Clasificar A las Podemos clasificar A las bacterias En Gran positivos Y gran negativos Además De ello También vamos A observar De que Junto a La clasificación De gran negativos Y gran positivos Vamos a encontrar Que las bacterias Tienen formas ¿No? Y vamos a encontrar Esta Una gran morfología Muy variada Y vamos a encontrar Que las principales Morfologías Descritas Van desde Formas redondeadas A las cuales Se denominan Cocos Y van También Hacia formas Alargadas En forma de bastones A las cuales Se denominan Bacilos Y entonces Ya no solamente Tenemos la diferenciación Según el color Sino que también Tenemos la morfología Generalmente Las bacterias Se ven como Cocos O se ven como Bacilos Pero también Se ven En una combinación Que llamamos Cocobacilos ¿No? Y junto a ello Además vamos a encontrar Disposiciones Formas en las que Se van a disponer Las bacterias Cuando se disponen Por ejemplo Uno a continuación De otros Como si fuesen Cadenas Hablamos de Estreptos ¿No? También cuando Se agrupan De a dos Hablamos de Diplo ¿No? Serían dos Cocos Juntos Sería un Diplococo Por ejemplo ¿No? Si hay una Cadena Un estreptococo Como tal Y si bien Es cierto Vemos las Coloraciones De gran Negativos También vamos A encontrar Las coloraciones De gran De gran Positivos ¿No? Y esta Coloración En el fundamento Debemos recordar Que se colorean De manera Distinta Porque las Pared Celular Tiene unas Diferencias Muy características De cada grupo Teniendo en Consideración Primero Que las Bacterias Gran Positivas Tienen una Gran Capa De un Componente Estructural Que se llama El Pertidolicano ¿No? El cual Se va a colorear O se va a impregnar Con el colorante Primario Que era el Cristal Violeta Y en Cambio Los Gran Negativos Tienen una Capa Pertidolicano Muy delgada Que al Momento De Estar En Contacto Con El Alcohol Acetona ¿No? El Alcohol Acetona Tiene la Capacidad De ser Un Solvente ¿No? Recordemos La Que trae el Esmalte De uñas ¿No? Su capacidad De ser Un Solvente Orgánico También Puede Disolver La Capa De Lípidos Que Tienen Las Bacterias Gran Negativas Al Solver La Capa De Lípidos Entonces Solamente Se Le Colorearán Con El Colorante Secundario Que Es La Safranina ¿No? Y Entonces Se Verán Finalmente Como Gran Negativos Pero ¿Cómo Es Que Sabemos Que Estas Bacterias Tienen Estas Morfologías Características ¿No? Es Es ¿Cómo Sabemos Que Existen Estructuras Que Se Pueden Colorear O No Eso Básicamente Hemos Tenido Digamos En Los Últimos Casi Veinte O Treinta Años El Aporte De Tener Herramientas Como La Negroscopía Electrónica Y Con La Cual Nos Hemos Valido De Poder Reconocer Estructuralmente Tanto Bacterias Hongos Como Virus ¿No? Hoy Podemos Hacer Simular Por ejemplo De Que Manera Es La Estructura De Una Bacteria Si Ustedes Ven Aquí En La Parte De La Izquierda Es La Estructura De Una Bacteria Gran Negativa Que Tiene En La Parte Exterior Una Primera Capa De Lípidos Y En La Capa Parte Inferior Una Capa De Lípidos Por eso Se Laman Que Estas Bacterias Solo Tienen Una Bicapa Lipídica En Cambio Los Gran Positivos De Mare Externo Solo Tienen Una Gran Capa De Petriolicanos Y Una Membrana Interna ¿No? Esa 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 La Principal Característica Que Diferencia Los Gran Positivos Y Negativos Dicho Esto Espero Poder De repente Haber Recordado Un Poco Las Bases De Por qué Estudiamos Un Poco Las Bacterias Y Cómo Nos Orientamos En Su Identificación ¿No? Además De Ellos También Para La Identificación Se Han Utilizado El Comportamiento Que Tienen Las Bacterias A Diferentes Sustratos ¿No? Como Azúcares Como De repente Algunos Reactivos En Los Cuales Vemos Reacciones Con Las Cuales Nos Permiten Clasificar Las Bacterias El Tema Que No Que Me Trae Aquí El Día De Hoy Básicamente Era Hablar Un Poco Acerca De Microbiota Oral Y Entonces Yo Había Desarrollado El Tema O El Tema De COVID Tenemos Muchas Diferencias En Los Cuales No Nos Podemos Ver Tenemos Básicamente A Muchas Estamos Observando De Esta Manera Pero En Realidad El Estudio Que Vamos A Estudiar El Día De Hoy Es La Boca Y Sus Implicancias Esta Persona Que Ven Aquí Es Samantha Una Estudinense ¿No? Que Llamada Samantha Que Ostenta El Título De Tener La Boca Más Grande Y Es El Motivo De Nuestro Estudio El Día De Hoy ¿No? No Siempre Por Tener Una Boca Más Grande Vamos A Ver Mayor Cantidad De Bacterias Imagín Lo Que Tenemos Que Ver En Estudio Vamos A Ver Que Podemos Tener Diversidad De Bacterias ¿No? Para Poder También Entender Un Poco Esto Tenemos Que Entender El Concepto De Que Es Un Microbioma ¿No? El Microbioma Como Tal Va A Ser La Totalidad De Bacteria De microorganismos ¿No? Que Viven En El Cuerpo Humano Ya Sean Bacterias Ongos O Virus Y Tenemos Que Saber Existen En Nuestro Cuerpo Más De Diez Veces En Número Estamos Hablando Más O Menos De Cien De Poco Más De Cien Billones Billones De Microbios Con Es 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 Por Cada Cérula Humana Que Tenemos Más O Menos Diez Bacterias En Todo Nuestro Cuerpo Es 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 Somos Prácticamente Bacterias Andantes Este Microbioma Va A Producir Una Gran Interacción Con El Cuerpo Y Esta Interacción Sumada Al Ambiente Va A Poder Determinar Por Ejemplo Algunas Características Como La Presencia De La Salud Y La Enfermedad Además De ello La Presencia De Este Microbios Esta Masa De microorganismos También Va A Permitir Mantener El Sistema Inmunológico Además De ello Junto A ello Se Hoy Se Considera Que Es Una Primera Línea De Defensa Contra Otros Agentes Microbianos Patógenos ¿No? Y Si Nos Vamos A Ver El Lado De Al De Ver Solamente El Microbioma En La En La Región Oral Vamos A Encontrar Algunas Diferencias Que Tanto En La Boca Es Una En Las Regiones Donde Tenemos Una Mayor Diversidad De microorganismos Son Tres Las Zonas Donde Hay Mayor Diversidad De microorganismos Una Es La Vagina Otra Es La Boca Y También La Zona Del Ombligo ¿No? Se Se Conoce Que Hay Una Gran Diversidad De 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 Organismos ¿No? Que Sobrepasa Más De De 300.000 Tipos De De Agentes Es Es Si Vivimos Constantemente Rodeados De Bacterias El Proyecto Microbioma Humano Que Se Desarrolló Hace Algunos Años Y Lo Que Buscaba Este Proyecto Era Poder Relacionar Si O El Conocimiento De Si Alguna De Las De La Presencia De Algunos Agentes Microbianos Podría Estar Relacionado Con Algún Tipo De Enfermedad Y Entonces Y Esto Gracias A Que En Los Estudios Que Se Han Ido Desarrollando Encontramos Que En Cada Parte De Nuestro Cuerpo Existen Diversidad De Bacterias Pero Algunas De Ellas Predominan Más Que Otras Estas Características Nos Deben Hacer Pensar Que La Presencia En Ese Lugar Obedece Tal Vez A Las Características Que Tiene La Bacteria Para Desarrollarse O También A Características Nutricionales Que Pueda Tener La Bacteria ¿No? Entonces Podemos Ver ¿No? Por Ejemplo Que En La Cabeza O En Vamos A Tener Bacterias Como Protebacterium La Bela Principalmente Algunas Bacterias Como Tinomises ¿No? Y Son Variados En Cada Parte Cuando Se Hacen Estudios Poblacionales Acerca La Microbiota Vemos Que La Presencia De Bacterias Varía Si Hablamos De Los Diferentes Grupos Cetarios ¿No? Tanto De Recién Solamente De Recién Nacido Se Creía Hasta Hace Algunos Años Del Líquido Neótico La Bolsa Del Líquido Neótico De Niños En Contra En Ambiente Estelar Hoy Se Se Conoce Que Pueden Persistir Algunos Algunos Grupos Bacterianos Lo Que Más Se Ha Estudiado En Los Grupos De Edades Tanto Pacientes Neonatos Como Niños O Adultos O Ancianos Que La Distribución De Bacterias En El Cuervo Puede Variar Además También Cuando Se Han Estudiado Las Bacterias Que Pueden Haber En Estos Grupos Tanto A Nivel Regional En La Zona De América Europa Asia Como Tal También Vemos Que Existen Diferencias Las Bacterias Que Existen En Una Determinada Región No Siempre Están Presentes En Otras Latitudes Y Si Por Ahí Ahondamos Un Poco Más A Lo Que Come Cada Persona Aquellas Personas En Vegetales Si Un Vegano Por Ejemplo O Tal Vez Un Un Omnívoro Que Come Grandes Cantidades De Diferentes Tipos De Alimentos O Uno Con Una Dieta Netamente Carnívola O Una En Baja De Gluten Con Mayor Gluten O Solamente Una Dieta Que En Carbohidratos Esto Va Hacer Que La Presencia De Bacterias En Nuestro Cuarto Varíe Significativamente Es más Una Mija Persona Se Ha Podido Monitorizar Con La Presencia De Un Cierto Grupo De Bacterias Tal Vez En Boca Y Al Día Siguiente Se Hace Nuevamente El Examen Y La Variedad De Bacterias También Cambió Tal Vez Por Sus Hábitos Puede También Cambiar De Un Día Otro Bajo Este Pandorama Tenemos Estudiar A Las Bacterias Que Componen La Microbiota Oral Básicamente La Microbiota Oral Es Un Ecosistema Que Está Conformado Por Tejidos Muchos De Ellos Diversificados Tanto Celularmente Como Histológicamente Y Junto A Ellos Se Han Determinado Una Gran Variedad De Agentes Bacterianos También Se Han Detectado Hongos Y También Parásitos En Esta Gráfica Nosotros Podemos Ver Se Se Ha Graficado Aquí En En Violeta Todos Los Grupos De Bacterias Que Son Gran Positivos Como Les Mencionaba Antes Los Gran Positivos Están Graficados Aquí En Violeta Y Los Gran Negativos Están Graficados En Azul No Lo Puse En Rosado Para Que Hay Un Mejor Contraste Pero Es Para Identificar Los Principales Grupos Microbiales Y Además De Ellos Estas Bacterias Tienen Otras Capacidades O Necesidades Que Son La Presencia Del Oxígeno No Muchas Bacterias Pueden Vivir En Presencia De Oxígeno Algunos Toleran Ciertas Concentraciones De Oxígeno Que Otros No Pueden Tolerar Y El Oxígeno Es Las Puede Eliminar Y A Estas Bacterias Que Desarrollan En Ausencia Oxígeno También Son Conocidas Como Bacterias Anerobias Y El Microbioma Oral En Su Composición Más Del 90% De La Microbiota De La Boca Es Anerobia ¿No? De Ahí Que Usted Podría Poner Un Ejemplo ¿No? Una Mordedura De Un Animal Al Momento De Traspasar Barreras Físicas Del Cuerpo Como La Epidermis La Dermis Como Tal Puede Inocular Una Gran Antidad De Estas Bacterias Que Luego Pueden Producir Absesos Y Si No Son Tratadas A Tiempo Pueden Llegar A Producir Hasta Gangrena ¿No? Y Con Necrosis Y Pérdida De Tejido Como Tal Ni Que Hablar De Una Mordida De Un Humano ¿No? Con Toda Esta Variedad De Bacterias Que Pueden Tener En Los Estados Que Vamos A Encontrar La Microbiota Se Consideran Dos Situaciones Que Son La Eudiosis Y La Dibiosis ¿No? Tenemos Que Tenemos Que Definir Que La Obiosis Es El Sistema Ecológico En Equilibrio Si Vemos En Un Sistema De Obiosis Vamos A Encontrar Que Van A Haber Microrganismos Algunos Conocidos Como Simbiontes Otros Microrganismos Comensales Y Otros Patobiontes Los Organismos Comensales Generalmente Van A Vivir A Expensas De Los Nutrientes Que Se Encuentran Presentes Ahí Sin Embargo Los Simbiontes Son Microrganismos Que Viven Asociados Con Un Anfitrión Generalmente Toda La Vida Sin Beneficio O Daño Para Ninguno De Las De Las Partes ¿No? Ni Para El Microrganismo Ni Para El Ser Humano En Cambio Los Patobiontes Generalmente Van A Producir Una Respuesta Por Parte Del Microrganismo Puede Ser En Forma De Inflamación Y Va A Desarrollar También Alguna Condición En El Tejido Causando No Solamente Una Inflamación Sino También Llegar A Producir Un Cuadro Patogénico ¿No? Llevando En Un Grado De Inflamación Por Un Tiempo Sostenido A Que A Que Se Puedan Instalar Otros Agentes Y En Este Caso Vamos A Hablar De Un Cuadro De Disbiosis En La Cuál Es Las Relaciones Ecológicas Se Han Alterado Y Hablamos De Enfermedad ¿No? Básicamente Hablamos De Eubiosis ¿No? Tenemos Condiciones De Salud Y En Cambio De Disbiosis Las Alteraciones Que Van A Ocurrir Se Relaciona Con Enfermedad Además También El Mucosa Oral Viene A Ser Un Nicho Ecológico En El Cual Vamos A Encontrar Algunas Características Distintas Tanto Físicas Químicas Y Nutricionales Que Van A Permitir Que Tres Can Diferentes Especies Bacterianas Esto Por Las Condiciones Que Tiene Tanto La Mucosa Algunas Bacterias Se Van A Diversificar En Diferentes Partes Como El Dorso De La Lengua La Superficie Dentaria Surco Ingival Saliva Y Dado Esto Porque En La Misma Boca Puede Existir Mayor O Menor Concentración De Oxigenación De Nutrientes También Condiciones Celulares Receptores Que En Pequeños Dichos Ecológicos Algunos De Esos Ecosistemas Mucales Son La Mucosa En La Cual Redominantemente Vamos A Encontrar Bacterias Como Estreptococcus Y Micrococcus Básicamente Son Gran Positivos En El Dorso Y La Lengua También Podemos Encontrar Algunos Agentes Como Por Ejemplo Estreptococcus Salivarius Algunos Gran Negativos Como Bailonela Y Aquinomises También Vamos A Encontrar En El Surco Gingival Bacterias Como Lactobacilos O Adelivacter Acinomis Etencomitans Que Van A Poder Producir Algunas Enfermedades Como Gingivitis Por Ejemplo También Vamos A Encontrar En Saliva Cocos Gran Positivos Acinomis Reidonela Y En Superficies Dentales Va A Variar Mucho La Alimentación De La Persona El Tipo De Estructura Dentaria Y Además La Higiene Que Desarrolla Para Producir Que Alguna Bacteria Pueda Estar Sobre La Superficie Dentaria Con Respecto A La Placa Dental Esta Placa Dental Está Asociada No Solamente Por Una Bacteria En Particular Hablamos De Una De Un Conjunto De Bacterias Que Como Veremos Más Adelante Estas Situaciones Requieren Muchas Condiciones Tanto De Tanto Del Hospedero Como Del Agente Microbiano Y El Ambiente Que Se Encuentra Ahí En La En La Vida Toral Para Poder Entender Un Poco La Placa Dental Debemos Entender El Concepto De Biofilm Muy Conocido Es El Biofilm O Biopelícula Que Fue Definido Allá Por 1978 Por Bill Costerton Lamentablemente Bill Costerton Falleció Hace Dos Años En Dos Mil Trece Él Definía Que La Biopelícula Un conjunto De Comunidades Bacterianas Las cuales Están Asociadas Y Que Se Adhieren A Una Diversidad De Superficies Tanto Naturales O Artificiales Y Y Un Medio Que Les Permitía La Concentración De Algunos Nutrientes Para Poder Sostener Las Asiedades Metabólicas Como Tal Bill Costerton Conocido Como El Padre Del Biofilm Dejó Un legado De Muchas Investigaciones Cerca De Lo Que Hoy Conocemos De Ampliopelícula Las Propiedades Que Tiene Este Biofilm Es Que Va Tener Una Arquitectura Abierta Alguna Protección De La Defensa Del Huespe Por Ejemplo El Sistema Inmune No Puede Penetrar Dentro Del Biofilm También Le Permite Resistencia A Los Agentes Antimicrobianos Se Habla Del Orden De Que Un Agente Antimicrobiano Para Poder Eliminar A Una Bacteria Que Se Encuentra En Biofilm Debería Tener A Las Condiciones Con Con Habitualmente Se Hace Dosaje De Estos Antimicrobianos Concentraciones Mil Veces Más De Cien A Mil Veces Superiores A Las Concentraciones Terapéuticas Que Se Utilizan Para Poder Penetrar Un Biofilm Además De ello Dentro De La Comunidad Biofilm El Metabolismo Entre Condiciones De Anerobiosis Es Más Eficiente Para Algunas Especies Algunas Hipótesis Que Pueden Explicar La Presencia De La Placa Bacteria De La Placa Dental Tenemos La Hipótesis De Loche Que Nos Habla De La Placa Específica Indica De Que No Solamente La Microflora Bacteriana Está Presente Con Una Variedad De Micro Organismos Solamente De Ellas Solamente Unas Cuantas Especies Pueden Estar Comprometidas Con El Desarrollo De La Enfermedad También Existe La Hipótesis De La Placa Ecológica No Planteada En El Año 2000 Por Marsh Y Martin Quienes Mencionaban Que Los Organismos Asociados Con La Enfermedad Pueden Estar Presentes En Sitios Sanos Pero En Niveles Bajos Que Pueden Ser Clínicamente Relevantes Además La Enfermedad Sería El Resultado De Los Cambios En El Balance De La Microflora Que reside En La Flaca Y Como Consecuencia Se Va A Desarrollar Una Modificación De Las Condiciones En Medio Local Vemos Un Ejemplo Tenemos Por Ejemplo Tenemos Un Exceso De Azúcar El Cual En Presencia De Algunos Agentes Microbianos Pueden Producir Ácido Y Llevando El pH Desde Un pH Neutro O Alcalino Llevar El pH A Acidez Bajando El pH De 7 8 Hasta Producir Un pH De 3 4 5 Y Algunos Agentes Implicados Por Ejemplo Son Tococosanguis Oralis ¿No? Y Quienes Habitualmente Conviven En Un pH Neutro Y En Cuanto El pH Se Acidifica Se Establecen Bacterias Como Por Ejemplo Lactobacilos ¿No? Y Junto A Este Exceso De Azúcar Y Producción De Acidez Vamos A Hablar Que Puede Haber Un Proceso De Desmineralización Cuando Se Acidifica Y Comienza A A A A La Dentina Próximmente Algunas Características Tenemos Hacia La Izquierda En Esta Zona Esquematizado Un Diente Sano El Esmalte Como Tal En Esta Superficie En El Cual En Condiciones De pH Neutro Las Bacterias Básicamente Van A Ser Comensales En Cambio Aquí Hacia La Izquierda Tenemos La Placa Nental En El Cual Tenemos La Presencia De Bacterias En Un pH Muy Bajo Esto Al Procirse Gran Cantidad De Ácidos Va A Determinar Infermación En El Esmalte Y Luego Establecimiento De Una Caries Y Estas Bacterias Principalmente Son Bacterias Acidogénicas Y Algunas Bacterias Ácidoúricas Como Tal El Cambio En Los pH Se Explicaría Por Qué Es Que Se Está Produciendo Un Estado De Salud De Enfermedad Entre Esmalte Sano Y La Presencia De Las Caries Adicionalmente A esto También Podemos Observar El Biorfil Dental Tiene En su Composición Vamos Vamos A ver Que Puede Existir Una Placa Supra Gingival Subgingival En Fosas Fisuras Y También Una Placa Próxima Y Radicular En General Vamos A ver Que hay Un Sistema De Tanto Receptores Como Adesinas Que Interactúan Entre Las Bacterias Sobre La Superficie Del Diente Para Producir Establecimiento Al Biofil Dental Por Ejemplo Cuando El Biofil Se Establece Básicamente Se Hablan De Cuatro Estados Cuatro Momentos Un Primer Momento Una Colonización Primaria Una Colonización Secundaria Luego Maduración De La Placa Y Finalmente Una Fase De Mineralización Y Vamos A Verlo Por Ejemplo En La Primera Parte Vamos A En La Colonización Primaria Una Bacteria Puede Establecerse Sobre Sustrato En Este Caso Esmalte Produciendo Una Adhesión Irreversible En Este Momento Es Que Se Va A Producir El Conocido Comunicación Célula Célula También Conocido Como El Quorum Sensing En El Cual Las Bacterias Van A Producir Un Exopolis Acáido Una Sustancia Que Los Va A Cubrir Esta Cobertura Dará Origen A La Implantación Del Biofilm Y Luego A Partir De Este Exopolis Acáido Va A Empezar A Desarrollar La Bacteria Tanto En Masa Como En Número Y Final Finalmente Este Crecimiento Va A Estar Sobre Todo Definido Por La Presencia De Nutrientes En El Ambiente Y Cuando Los Nutrientes Disminuyan Estas Bacterias Se Pueden Desprender Y Liberar Entonces Este Momento Hablamos Y Lo Podemos Ver En Este Esquema Las Bacterias Que Se En En Libres En El Medio Como Tal También Se Conoce Como Bacterias Plantónicas Y Las Bacterias Que Se Encuentran Adheridas En El Biofilm También Son Conocidas Como Bacterias Sésiles Y El Biofilm En General No Solamente Lo Vamos A Encontrar En La Placa Mental Sino Existe En Medio Ambiente Las Bacterias Pueden Producir Asociaciones Comunidades Bacterianas Y Se Observan En Diferentes Climas Tanto En Climas Fríos Como Climas Tropicales En Sistemas Cerrados Como Sistemas Abiertos En Salud Vemos Infecciones De Prótesis Articulares En Las Cuales Están Presentes Y También Hoy en Día Es Sujeto De Estudio Las Enfermedades En Este Caso Las Heridas Crónicas Por La Presencia Del Biofilm En En El Caso En El Caso De La Placa Que Se Va A Formar En Fosas Y Fricturas Las Bacterias Predominantes En Este En Este En Esta Ubicación Van A Ser Gran Positivos Cocos Gran Positivos Hablamos De Estreptococos Sanguis Estreptococos Salivarius Y También Van A Encontrarse Otros Gran Positivos Como Lactobacillus Coynebacterium Matricioti Y Bailonella En Cuanto A La Placa Proximal Esta Placa Es Aquella Que Se Encuentra Entre Los Espacios Interproximales La Composición De Bacterias Que Se Encuentra En Esta Placa Proximal Va A Condicionar Una Microbiota Que Puede Ser Tanto Presencia De Gran Positivos Como Antinomises O Algunos Gran Negativos Como Fosobacterium O Prevotela Porfiromonas Entonces Aquí En la Placa Proximal Ya Hay Una Combinación Tanto De Gran Positivos Como Gran Negativos En La Placa Radicular Básicamente Hablamos De La Placa Que Se Ubica Cuando Hay Enfermedad Periodontal Semejante A La Placa Subsur Gival Vamos Encontrar Bacterias Anderobias Estrictas Y Bacterias Anderobias Facultativas Y Entre Ellas Destacan Estetococos Sanguis Y Actinomisis Viscoso También Aquí Podemos Ver En Este Esquema Cómo Es Que Se Desarrollan Las Interacciones Sobre La Superficie Del Diente Para Que Se Produzca La Formación De Una Placa Dentaria De Saber Que Sobre La Superficie Dental Generalmente Primero En la Superficie Va a Haber Una Serie De Estructuras Básicamente Parte De La Parte De La De La Dieta Que Se Van A Establecer Directamente Sobre La Sobre La Superficie Del Diente Junto A ello En La Película Basteriana Que Se Van Encontrar Algunas Musinas Salivales Algunas Proteínas Ricas En Prolina Sobre Las Cuales Hay Basterias Específicas Que Se Van A Unir Hablamos Entonces De Un Grupo De Colonizadores Primarios Ahí Están Bacterias Graficadas En Azul Netamente Estreptococcus Como Especies Oralis Estreptococcus Bordoni Estreptococcus Sanguis Como Tal Pero Junto A ello Vamos A Encontrar De Que Luego De Un Primer Momento De Colonización Primaria Estas Bacterias Van A Desarrollar Cambios En El PH De Estructura Y Van Dar Lugar A Que Otras Bacterias Se Puedan Unir Y Ahí Hablamos Por Ejemplo De De Bacterias Como Fusobacterium Nucleatum Que Tiene Hoy Se Ha Estudiado Con Fusobacterium Que Tiene Una Capacidad De Interrelacionarse Aumentando Aumentando Adhesión Y La Formación Del Biofilm De Una Manera Muy Diversa Con Una Gran Variedad De Bacterias Aquí Vemos En El Esquema Fusobacterium Hasta Hace Hace Unos Años Se Hablaba Mucho Acerca De La Presencia De Estreptococcus Mutants Y Se Ha Estudiado También Mucho Acerca De La Bioquímica Por La Cuál Se Va A Producir Estos La Presencia De La Caíz Letal No Básicamente En Interrelación Entre Los Sustratos Presentes En La Dieta Como Son La Presencia De Carbohidratos No Y La Interacción Con Las Enzimas Y Los Receptores Tanto Del Estreptococcus Mutants Como Los Receptores De 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 Superficie Del Diente Dando Consiguiente A la Conformación De Sustancias Como El Ácido Láctico O Sustancias Ácidas Que Van A Producir Establecimiento Y Lesión Produciendo La Caíz Dental No Vamos A Ver De Que Estos Conceptos Se Han I Actualizando Y Hoy Tenemos Otra Visión Acerca De La Formación De La Plata Dental En General El Deofil Dental Lo Que Va A Producir Es Un Daño Bacteriano Que Digamos Se Va A Expresar Como Una Caries Inicialmente Y En Algunos Casos Se Va A Expresar Como Una Enfermedad Periodontal Y Junto A Estas Teorías De La Formación De La Caries Encontramos Que Está En La Teoría De Miller De Kellis La Teoría De Neiburg Y Olive En La Cuál Mencionan Acerca De Que Para Que Se Produzca La Caries No Mire Indica De Que De Haber Tanto La Presencia De Una Microbiota Y Un Sustrato Específico Esta Teoría Fue Modificada Por Keyes Indicando Que Además De Ellos Las Condiciones Que Indica El Huesper Como Por La Teoría De Neiburg Indica No Solamente Las Bacterias Que Pueden Haber Y Lo Que Vaya Haber De Sustrato Sino También Las Condiciones Que Da El Hospedador Sea Niño Adulto Anciano Sino También El Factor Tiempo Para Que Se Establezca Deben Consideración Al Tiempo Hoy La Teoría Más Reciente Para La Teorgenia De La Caries Habla De Que Habría Junto A Los Primeros A La Presencia De Microbiota Sustrato El Osterador Y Tiempo Hablamos De Un Siguiente Factor Que Sería El Factor Predisponente O Factor Genético Hablamos De Una Teoría Pente Factorial Bueno La La Patogenia Como Tal Va A Estar Implicado Básicamente En La Presencia De Se Indica Que Estos Serían Los Responsables De Que Se Desmineralize El Diente ¿No? El Concepto Que Se Tenía De Algún Libro Se Menciona Que La Carie Es Una Enfermedad Infecciosa Causada Por Estreptococos Del Grupo Mutans Al De Azúcar De La Dieta Y Producida Acidos Que Mineraliza El Tejido Dental Hoy Se Ha Encontrado De Que Va A Producir La Enfermedad Hoy Se Habla De Una Diversidad De Agentes Que Pueden Producir La Caries La Fermentación De Azúcares Es Variable Según La Dieta Que Se Tiene Y Además El Ácido Que Se Produce No Siempre Va A Producir Desmineralización Del Tejido Dental Para Entenderlo Esto Un Poco Encontraba Este Artículo Por Ejemplo Luego Este Nos Menciona Que Luego De Que A Un Paciente Le Extraen Una Pieza Dental Generalmente Lo Que Ocurre Es Que Por El Contacto De Las Bacterias Que Se En En La Pocosa Oral Y El Lugar De La Extracción Dental Una Pequeña Cantidad De Bacterias Puede Llegar Al Torrente Sanguíneo Se Habla De Algunas Bacteriimes Transitorias Que Trata Identificar Por Cultivos Las Bacterias Que Podían Llegar Al Torrente Sanguíneo Haciéndose Métodos Como Cultivos Microbiológicos Se Podía Se Pude Encontrar De Que Hay Bacterias Como Gemela Peptinófilus Actinomises Y Estreptococcus En Esta Gráfica Se Comprende De Que Cuando La Letra Se Encuentra Más Grande Es La Mayor Frecuencia De Todas Las Bacterias Que Habitualmente Se Puedan Recuperar Por Métodos Convencionales Como Sin embargo Cuando Se Aplicaron Métodos Moleculares Para Poder Detectar Otros Agentes Se Encontró Toda Esta Variedad De Bacterias En La Que Destaca Metilobacterium Como Uno de Los Principales Agentes Que Puede Pasar A Torrente Sanguíneo A Través De Una Extracción Dental Propinobacterium Fusobacterium Es Fingomonas Algunas Bacterias Conocidas Como Estrephilocococcus Teletrocomunas Con Esto Que Queremos Mencionar Lo Que Hasta Ahora Hemos Estado Investigando Con Respecto A La Relación Que Tienen Las Bacterias Con Los Agentes Con La Presencia De Enfermedad A Nivel Dental Es Que Conocíamos Muy Poco Solo Estábamos Conociendo La Punta Del Agiver En realidad El Agiver Está Conformado Por Una Gran Cantidad De Agentes Que No Es Posible Conocerlos Si Es Que No Se Hacen Estudios Moleculares Para Poder Desarrollarlo Con La Ayuda De Las Pruebas Moleculares Se Ha Reconocido Por Ejemplo Algunas Bacterias En Algunos Nichos Orales Como Por Ejemplo A Nivel Del Diente Puede Haber Beidonela En Mayor Concentración Con Respecto A Otros Grupos En La Saliva Bacterias Que Pueden Estar Predominando Son Agribacter Por Ahí Prepotela Como Tal En Saliva Estimulada También Podemos Encontrar Otros Agentes ¿No? Por Ejemplo Muchos Estudios De Investigación En Los Cuales Usan Estimulación O Saliva Estimulada Utilizan Por Ejemplo Chicles De Parafina En Los Que La Persona Comienza A Masticar De Chicles De Parafina ¿No? Para Poder De Una Estándar Produzca Una Saliva Pero Encontramos Las Bacterias Que Más Se Van A Recuperar Generalmente Son Aquellas Bacterias Que Se Encuentran Sobre La Lengua ¿No? Y No Van A Encontrarse Netamente Los Que Habitualmente Los Encontramos En Una Saliva Que No Estimulada ¿No? Porque En Saliva No Estimulada Podemos Encontrar Bacterias Como Agribacter Y Neisseria Por Ejemplo Entonces Así Por Ejemplo Hay estudios En los Cuales Hay Kits Diagnósticos En los Cuales Haciendo Estimulación De Saliva Se Puede Calcular Si Una Persona Tiene Más De Un Millón De Cetococos Muntans No Se Habla De Que Esta Persona Tiene Una Gran Predisposición A Producir Calles Y Ahí Es Donde Se Debe Hacer Tratamiento En La Realidad Vemos Que Este Estímulo Por Saliva Podría Estar Errando Un Poco La Orientación De Saber Qué Bacterias Realmente Se En Estos Nichos Orales Y Junto A ello Podríamos Revisar Un Poco Acerca De Las Bacterias Cariogénicas Dentro De Las Bacterias Cariogénicas Principalmente Vamos A Encontrar Algunas Con Capacidad De Transportar Azúcar Otras Con Capacidad De Convertir Azúcares En Ácidos Y Otras Que Pueden Mantener Las Funciones Tanto En Condiciones De Acidez Ahí Hablamos Generalmente De En La Literatura Se Menciona El Inicio La Caries Básicamente Por Bacterias Como Estetococomutans Que Progresan A Establecerse Bacterias Como Lactobacilos Y Actinomyces Como Les Mencionaba En La Teología De La Caries Dental Se Hace Algunas Investigaciones Por Ejemplo Algunas De Las Investigaciones Encontraron En La Progresión De La Enfermedad Desde Se Se Encuentra El Diente Sano Después La Presencia De Daño En Esmalte No La Dentina Compromiso Pulpar La Después Pulpar Ya Hablamos De Un Cuadro De Caries Un Grupo De Investigación Estudió Básicamente En Pacientes Que Tenían Dientes Sanos O Lesión Solamente En Esmalte O Dentina A Traves De Pruebas De ADN La Presencia De La Diversidad De Bacterias Que Podían Encontrar Y A Secuencial ADN Encontrar Algunas Cacterísticas Importantes En Los Dientes Sanos Podían Encontrarse Una Gran Variedad Más De 500 Tipos De Bacterias Que Podíamos Encontrar Sobre La Superficie De Un Diente Sano Como Tal Cuando Se Observaba Que El Paciente Perdón Sobre La Superficie De Diente Sano Podíamos Encontrar Cuando Observamos Por Ejemplo Lesiones Por Ejemplo A Nivel De De Daño Por Ejemplo A Nivel Esmalte O De De Dentina O De Compromiso Pulpar Entonces Se Encontró Que Básicamente La Cantidad De Bacterias Implicadas En Esta Presencia En Este Cario Como Tal Era Menor Es decir, había un número de bacterias distinto a lo que observábamos cuando el diente se encontraba sano. Y ahí, en los estudios que ellos mostraban, por ejemplo, alguno les indicó, bueno, pero que ocurre que en el ADN uno puede encontrar por ADN incluso bacterias que pueden estar muertas. ¿No? Como bien conocemos, por ejemplo, los arqueólogos pueden determinar el ADN de algunos seres vivientes o personas que vivieron hace mucho tiempo y se puede determinar ADN en algunas estructuras que pueden conservar ADN como tal y no necesariamente nos puede indicar que se encuentran vivos, ¿no? Que se encuentran viables estos organismos, ¿no? Entonces, básicamente, ese estudio, ¿no? Lo que hacía, ese estudio nos mencionaba de que por presencia de ADN uno podría observar de que no necesariamente podrían estar presentes las bacterias que están activas, ¿no? En una enfermedad. Y es que, entonces, por ello que estos grupos de investigadores, por ejemplo, se puso a analizar el ARN. Hoy sabemos con las pruebas moleculares que, por ejemplo, se puede, si se encuentra ARN de tipo ribosomal en un lugar en específico, en una muestra como tal, este es el rastro de que hay alguna bacteria que se está viviendo. Si no hay presencia de ARN ribosomal, ¿no? En un lugar como tal nos indica que el ADN que encontremos generalmente nos indica de que tal vez es una bacteria que está muerta como tal. Entonces, la investigación fue por el otro lado. Se fue a investigar el ARN y ya no el ADN. Y cuando se investigaron, encontraron que dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Cada una de estas barras indica un paciente diferente con un cuadro de caries. Las bacterias, cariogénicas y tal, podrían estar distribuidas de manera distinta. Ahí vemos, por ejemplo, algún paciente con la mayor frecuencia de bacterias como Bailonela. Encontraron en otros pacientes una mayor frecuencia de bacterias como Streptococcus, que es lo más común. Y en algunos pacientes, básicamente, una mayor presencia de bacterias como Lactobacillus, ¿no? Y ahí también encontraron algunas especies poco conocidas como esta de aquí, que es Chileguela, por ejemplo, ¿no? Entonces, junto a ese estudio, ¿no? Aquí la diferencia. ¿No? Bueno, en cuanto a la composición bacteriana, además, en este estudio, lo que observaron era que en una misma pieza dental, en una lesión solamente superficial, una caries del esmalte, pudieron encontrar ellos una variedad de bacterias, ¿no? Estableciéndose en esta placa, ¿no? Por ejemplo, aquí, predominante Bailonela y predominante Streptococcus. En ese mismo diente, en una lesión más profunda, ¿no? No solamente había ese tipo de bacterias, sino había, se establecía una mayor cantidad de bacterias en lesiones de la dentina como tal, ¿no? De eso nos habla de que para la presencia de que se desarrolla una caries, no solamente va a estar implicado en el mismo paciente y en la misma pieza dental, las mismas bacterias, sino que va a haber una diversificación sumado a que las condiciones que van a tener, tanto en la parte más externa como en la parte más profunda, dan, por ejemplo, condiciones de neurobiosis, ¿no? Que son propias o son mejores para poder adaptarse a ciertos grupos microbianos, sumado a que la virulencia, algunos factores de virulencia van a permitir que se establezca o que progrese, tal vez, en un menor tiempo, el desarrollo de caries, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, grafica, es una vista de microscopía electrónica, en la cual grafica un poco lo que les mencionaba, ¿no? Esta técnica que se usa, que se ha usado para hacer esta prueba se llama Classifish, y en la que lo que nos está permitiendo observar es que desde la parte central, coloreada en un tono medio rosa, se encuentra una bacteria, que es con la bacterium matriciotic. Esta bacteria tiene un comportamiento de desarrollarse en un ambiente netamente de anerobiosis, es decir, en ausencia de oxígeno, ¿no? Sin embargo, esta bacteria comienza a desarrollarse desde la parte interna hacia la parte exterior, ¿ok? Es más, no llega a desarrollarse necesariamente hasta el exterior. En la parte externa, donde vamos a observar, básicamente va a ser bacterias, como por ejemplo, estreptococos, estas que toleran mejor el oxígeno, se van a desarrollar en la parte externa, como tal, ¿ya? Eso, eso como tal, observamos. Entonces, estamos hablando que se está, y junto a ellas, en otros colores, vamos a tener otro tipo de bacterias, por ejemplo, colorea de bacterias, lactobacillus como tal, la presencia o la distribución de bacterias en una, en la calle, como tal, va a estar condicionada a las condiciones ambientales que va a tener y también a los nutricionales que van a estar presentes. Podemos mencionar los principales agentes cardiogénicos, entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, estreptococos, que han estudiado, se conoce como estrepto por las cadenas, ¿no? El prefijo de cadena y cocos con la morfología que tienen, ¿no? Los más conocidos son los del grupo mutans, reconociéndose a estreptococos, especie mutans, dauni y sobrinus, ¿no? Estos estreptococos pueden crecer en medios de cultivo convencionales, como medios de agar sangre, tienen algunas características importantes de crecimiento, necesitan cierta tolerancia, cierta presencia, apoderan al oxígeno, pero crecen mejor con cierta concentración de CO2, ¿no? De ellos también se han podido observar algunas especies importantes en boca, como la especie Ferus, Ratus, Crisetus y Macacae, como tal. En algunos medios de cultivo, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, que estreptococos, estreptococos mutans, ¿no? Puede crecer con una adaptación, las colonias que crecen de forma irregular. Este crecimiento irregular está sumado a la alta concentración de sustantos, como sacarosa, por ejemplo. Vemos la capacidad que tiene estreptococos mutans. Vamos a encontrar que esta bacteria no solamente tiene un potencial de producir ácidos, sino también de vivir en un ambiente ácido. Y básicamente, por la producción de polisacaidos a partir de la sacarosa, ¿no? Los que le van a permitir unirse. Estas polisacaidos van a permitir ser el enclave para que esta bacteria se pueda unir sobre la superficie dental. Y luego de la unión, puede tener un metabolismo tan rápido que puede reducir azúcares o utilizar los azúcares y producir acidez en periodos tan cortos, de menos de 10 minutos. Y esta acidez, concomitantemente, va a estar de la mano con una baja en el pH, que va a ser crítico para que se produzca un proceso de desmineralización del esmalte dental. En el medio de cultivo, hay algunos medios que utilizan la parte de la sangre. Los cuales permiten observar mejor a esta bacteria. Ahí tenemos el agar mitis salivarius, que tiene bacitarcina y sacarosa, que va a permitir que la bacteria crezca rápidamente. Esta bacteria va a producir algunas sustancias importantes, como bactericinas, También, para poder entender un poco más cómo es que se forman estos polisacaridos extracelulares, vemos en este cuadro, por ejemplo, que a partir de la sacarosa, vamos a encontrar, en presencia, esta enzima invertosa extracelular, que esta se puede doblar en los dos monosacaridos, que son tanto fructuosa como glucosa. Tato la fructuosa, por la acción de la fructosil transferasa, va a desarrollar polímeros de fructuosa, las cuales se conocen como fructanos o levano, que lo va a producir básicamente dentro de las bacterias como especies sanguí, salivarios y viscosos. En cambio, la glucosa va a ser utilizado por la enzima glucosil transferasa, o perdón, a través de esta enzima glucosil transferasa, dentro de este topo mutans, va a ser desdoblado, hacia convertirse en glucanos. Estos glucanos son polímeros de glucosa en forma de dextranos y mutanos, los cuales le van a permitir tanto la adhesión de la bacteria a la dentina, como también ser una fuente importante para producir nutrientes y también para producir ácidos, ¿no? A partir de ellos. Esta síntesis de polisacaídos importantes, hablamos de dextrano, de mutano y de vano, dentro de los cuales mencionamos que dextrano va a unir moléculas de glucosa, estas moléculas van a formar polímeros solubles, lineales, los cuales pueden ser desdoblados nuevamente a glucosa, y también se pueden utilizar como energía. El mutano se va a formar porque la enzima glucosil transferasa va a unir varias moléculas de glucosa, por los enlaces alfa 1.4, alfa 1.3, básicamente hablamos de cetocopo mutans, y este mutano como tal va a tener en característica, que va a tener una estructura ramificada, y es bien adhesivo, ¿no? Este polisacaídos se utiliza como armazón y da soporte a la placa cuando se inicia el proceso de adhesión hacia la superficie dental, ¿no? También mencionamos de levano, ¿no? El cual se va a conformar a través de la polimerización de moléculas de fructuosa, el cual también va a ser soluble, degradable, y se va a poder reutilizar también. Otra bacteria importante con bacteria cariogénica es el lactobacillus. Lactobacillus como tal es una bacteria gran positiva, que tiene una capacidad de vivir en un pH muy ácido. En los primeros años de vida, lactobacillus se conforma en una bacteria muy importante, la microbiota intestinal de los lactantes, favoreciendo el redoblamiento y la absorción de la leche materna, por ejemplo. Pero después también el lactobacillus es importante como una barrera de protección primaria en el pH vaginal de la mujer, ¿no? En el cual cumple un rol importante de mantener el equilibrio de la microbiota que se encuentra en la vagina. Sin embargo, su presencia a nivel oral, en gran cantidad, lo que va a producir es que se van a producir gran cantidad de polisacaridos a partir de sacarosa, ¿no? Y con ello producir acidez como tal, ¿no? No tiene tanta actividad proteolítica como si lo tienen estetococos o actinomices y una gran afinidad por la superficie dental, ¿no? Suele formar biopelículas, digamos, con una fuerte adhesión. Y actinomices, otra bacteria gran positiva, ¿no? Que recordemos, no se olviden esto, ¿no? Estetococomutans, lactobacillus y actinomices son gran positivos como tal. Y actinomices es una bacteria gran positiva, que microscópicamente se ve como si fuesen unos filamentos delgados, pequeños. Va a ser un gran positivo. Y además de la producción de los polisacaridos, también va a tener una capacidad de adherirse y agregarse a través de fimbrias, ¿no? Y también va a producir lesiones a nivel radicular. Algunas de las especies más importantes, que más se conocen, son las especies israeli, naeslundi, orontolíticus, Giorgiae, por ejemplo, y se ha descrito que cada uno en particular puede estar asociado con alguna patología, ¿no? De ahí hablamos de que el filomices israeli podría estar asociado con fitas amigualianas, la ilundi en la caída radicular, orontolíticos en la caída dental, y Giorgiae, ubicándose en las papilas interdentales, ¿no? Y los factores de virulencia importantes para la mayoría de agentes cariogénicos, ¿no? Tenemos las fimbrias, que va a permitir la adhesión a los receptores celulares presentes, también la agregación y coagregación, la ureasa y la neuraminidasa. La ureasa es básicamente lo que va a hacer es desdoblar urea, ¿no? Acaganizar el medio como tal. En cambio, otros factores de virulencia son actividades proteolíticas que tienen bacterias propias como estetococombutas, también alguna actividad de daño a nivel ocio, ¿no? Y de raciocerio de ósea producida por artinomesia y una ilundi, propiamente, por ejemplo, en la caída periodontal, ¿no? Algunas bacterias relacionadas con esta enfermedad, ¿no? Este, hablamos de un grupo de gran negativos importantes como porfiromonas y bacteroides. En realidad, en la placa subjiquival se han podido aislar hasta 500 tipos de especies diversas y solamente un pequeño grupo de ellas pueden causar enfermedad prevental. Tanto porfiromonas, bacteroides, agregivácter, te ponemos el tipo de difusobacterium, son los que están, digamos, se encuentran, se encuentran con mayor frecuencia. En ellos, las características que tienen las bacterias gran negativas es la presencia de tener antígenos como rodripopolisacaidos y algunas endotoxinas que al ingresar a los tejidos periodontales van a activar los sistemas de defensa del huésped, produciendo un proceso inflamatorio que se va a manifestar de manera crónica, ¿no? Y con ello, por ejemplo, lo que ocurre en la enfermedad periodontal. Cuando se analizó pacientes con periodontitis, se observó, por ejemplo, en algunos pacientes, que conforme se investigaba la profundidad de las bolsas periodontales, mientras más profundo se investigaba, se encontraban diversas concentraciones de bacterias, ¿no? Por ejemplo, en la mayor profundidad en algún paciente se encontró mayor fusobacterium, streptococcus, casi ninguna porfiromona, pero en las partes, perdón, en las partes más superficiales, en las partes más profundas, los que predominaban, por ejemplo, eran bacterias como porfiromonas. En otros pacientes, también, se encontró la diferencia de que a mayor profundidad, ¿no?, podíamos encontrar, además de diversos tipos de bacterias que puedan sobrevivir, también la tasa de estas bacterias podrían aumentar. Entonces, estamos hablando que la microbiología de la periodontitis, no solamente puede estar implicada en un grupo bacteriano, sino varios grupos bacterianos y, digamos, la diversidad y la variedad y la frecuencia va a determinar la profundidad o la cronicidad que va a tener estas lesiones. Algunos, debemos recordar, algunas comunidades bacterianas que se encuentran en el biofil periodontopatógeno, ¿no?, también se conocen como complejos bacterianos y de ahí hablamos del famoso complejo rojo, ¿no? El complejo rojo es la presencia de porfiromonas gingivales, ¿no?, bacterias, este, bacterias importantes también que están en el complejo azul, que es el quinomises especies, el complejo amarillo, que es el cetocococcus, básicamente el cetococcus, están unipisodales sanguis, adicionalmente a ello, algunas bacterias que están en el complejo naranja, están los quinomises, también están, usan bacterias, porfiromonas, también, generalmente, es la forma en la que las bacterias de manera secuencial van a estar formando comunidades desde la parte de la superficie del diente a la placa bacteriana, ¿no? Entonces, la formación, la maduración va a depender primero de la presencia inicial de estas primeras bacterias. Primero van a ver los de placa azul, el quinomises, a continuación, se van a ubicar bacterias como el cetococcus, ¿no? Como veidonela, algunas bacterias como el cetococcus costellatus, y finalmente, este complejo naranja gingivales de tipo de, por ejemplo, que se ubican. Entonces, si mencionamos, por ejemplo, porfiromonas gingivales, debemos decir que ahora, viendo el grupo de los gran negativos, ¿no? El primer gran negativo que les presentamos, esta bacteria, básicamente, vamos a encontrar que tiene una morfología que es un cocobacilo, aneroide estricto, la virulencia de esta bacteria va a estar dada tanto por su fila y su cápsula, además de ello, las enzimas que va a presentar esta bacteria es colagenasas, proteasas, la gingipaín o proteasas de cisteína. Hoy, por ejemplo, se ha investigado bastante con esta bacteria. En la parte microbiológica, digamos, en los medios de cultivo, esta bacteria va a producir unos pigmentos oscuros, ¿no? Al cabo de unos 5 o 7 días en cultivo, produce estos pigmentos oscuros, que es lo que a veces, muchas veces vemos y es lo que a veces relacionaban con la presencia de estos pigmentos producidos en la placa dental, ¿no? O, perdón, en la caria como tal, ¿no? probablemente la presencia de profilomonas presentes ahí. Se ha demostrado que profilomonas gingivales se asocia con la enfermedad periodontal crónica y además tiene un efecto adverso sobre la enfermedad de Alzheimer. Sobre Alzheimer se está investigando bastante acerca de algunos de los factores de virulencia se ha encontrado algunos elementos del metabolismo de profilomonas en pacientes con Alzheimer y probablemente se sospecha que con la edad existe una permeabilidad de estas bacterias que se encuentren en cavidad oral que podrían pasar hacia torrento sanguíneo a través de la de la zona del maxilar y luego los productos de su metabolismo llegar por circulación a zonas del sistema del nervioso central y lo que sumado al sistema inmune el mayor daño que podría producirse en pacientes con enfermedad de Alzheimer podría estar relacionado a la interacción que puede haber los productos de profilomonas con la reacción que tiene el sistema inmune con consecuencia de daño del tejido del sistema nervioso y lo que se conoce sobre el daño que se encuentra con enfermedad de Alzheimer tiene un espectro de investigación abierto ya de hace algunos años y pareciera que tiene bastante implicancia en esta con el Alzheimer también en cuanto la periodontitis por finomola gingivalis básicamente se va se ha reconocido como el principal agente de la enfermedad pero como les mencionaba hoy se conoce que esta bacteria puede tener interrelación también con otras enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide o aterotrombosis algunas enfermedades metabólicas como la presencia de obesidad dado la interacción que pueden tener algunos de sus metabolitos como tal ese ese digamos es el principal importancia que tiene esta bacteria un gran negativo al aerodio estricto el daño que produce principalmente van a ser los factores de virulencia que tiene y entre ellos podemos mencionar que algunos factores de virulencia que están involucrados en la colonización y adherencia están sus fibrias sus hemanglutininas proteínas de membrana externa y las ginkipines además de ello también hay algunas sustancias que tienen la capacidad de evadir la respuesta a los pederos como son las cápsulas el LPS monoglobulinas y proteasas de complemento además de las fibrias y los daños que básicamente se estudian en los últimos años es las que causan a tejidos y la diseminación como las proteínas las colagenas y algunas enzimas hidrolíticas y creatinolíticas que tienen presente esta bacteria otro agente importante es agribacter agribacter actino dicentencomitans es un gran negativo un bacilo un coco bacilo gran negativo es de todo el grupo es una de las bacterias más pequeñas tiene una dimensión 0.5 por 1.5 micras generalmente se va a observar en la microscopía en forma de pares o racimos es un anerobio estricto y va a fermentar clásicamente almidón sacralosa crealosa y lactosa algunos de los de los factores que la violencia ha producido son las leucotoxinas y las bacteriocinas y las bacteriococinas al cultivo vamos a observar que van a producir unas colonias mucoyes con una hemólisis en la zona de crecimiento miroscópicamente se van a ver como agregados pequeños donde más se les ha estudiado es a nivel de a nivel miroscópico con ayuda de miroscopio electrónica se ha podido determinar que adivacter actinomis entrecomitans cuando se le se le expone a radiación LED puede tener por ejemplo una deformación en su pared celular y digamos una de las las maneras en las que se están planteando también de tratamientos es el uso de radiación LED por ejemplo para tratar este tipo de horquero con respecto a la enfermedad a la gentinitis esta generalmente que se asocia con la placa va a presentar lo característico una hemorragia en la zona generalmente producida de manera mecánica y que la cantidad de microorganismos que puedan encontrarse en esta placa puede ser hasta 20 veces más de lo que se encuentra por fuera de la placa sin embargo si bien es cierto se muestra una zona inflamatoria generalmente las bacterias no se encuentran entre el espacio en la interfase entre la zona inflamatoria y la pieza de tal como tal algunas especies importantes que destacan que se destacan causando enfermedad cardiogénica son actinomyces viscosos actinomyces nezlundi estetococosanguis fosoropirinucleatum preboteo intermedio meidonela párvula y telefonema dentícola básicamente estas son las que están relacionadas íntimamente con enfermedad periodontal finalmente les quería también mencionarles lo importante un grupo de investigadores un grupo de investigadores españoles liderados por el doctor Alejandro Mira encontraron por ejemplo en un estudio que desarrollaron veían un grupo de pacientes que habitualmente tienen las piezas dentales sanas pacientes que nunca han tenido caries en su vida y en ellos básicamente hicieron estudios para saber qué tipo de bacterias son las que frecuentemente tienen estas personas en su boca y que además no les causan caries y en ellos encontraron por ejemplo bacterias como Neisseria Carbibacter como más frecuentes también encontraron Rotia Kingela Neisseria Carbobacterium especies que digamos muy poco frecuente se mencionan en Carbobacterium al observar pacientes que sí tenían por ejemplo caries se encontraban como más frecuentes predominantemente Streptococcus Gordoni Lentotrichia y otras bacterias que ya mencionamos como tal entonces ellos comenzaron a encontrar este Streptococcus que se encontraba en grandes cantidades y no encontraban o no conocían no podían identificar qué tipo de especie era lo que hicieron con estos Streptococcus como hacemos en microbiología pusieron Streptococcus en una placa donde habían bacterias que habitualmente causan caries por ejemplo como Streptococcus mutans y observaron esto que alrededor de la bacteria ese Streptococcus nuevo que había acá la otra bacteria no crecía este Streptococcus tenía algo que evitaba que el Streptococcus mutans pueda crecer alrededor de una placa bacteriana estas pruebas se llaman pruebas de inhibición así como se hacen las pruebas de antibiograma ponían la bacteria como tal y las bacterias cariogénicas habitualmente desarrollaban un halo de inhibición es decir las bacterias que causan caries no desarrollaban alrededor de donde estaba este nuevo Streptocococcus que había sido extraído de pacientes sanos pacientes que nunca habían tenido caries en su vida es más la persona que tenía esta bacteria mencionaba de que cuando tenía a su pareja a su enamorado su enamorado tenía caries y luego de un tiempo su enamorado dejó de tener caries al parecer el hecho de intercambiar fluidos había hecho de que se estableciese ese Streptococcus en su pareja y luego la pareja dejó de tener caries sin embargo cuando se pusieron a investigar es que descubren esta nueva bacteria esta nueva bacteria a quien la denominaron Streptococcus dentisani ¿no? este fue este grupo del doctor Alex Mira ¿no? presenta esta bacteria en el año 2013 ¿no? como una bacteria nueva como tal y en el que característicamente tenía esta capacidad de producir unos péptidos que tenían capacidades de eliminar a bacterias patógenas ¿no? de boca como tal entonces se pusieron a caracterizar a purificar estos estos péptidos también conocidos como bacteriocinas y encontraron que esta bacteria puede producir hasta 8 tipos de bacteriocinas y junto con ello lo que hicieron es hacer estudios in vitro y entonces ellos pudieron demostrar que esta bacteria Streptococcus dentisani podía producir unos pequeños orificios Streptococcus mutans ¿no? con estas con estas bacteriocinas o péptidos y a continuación ¿no? eh perforarlo aquí en el gráfico vemos Streptococcus dentisani que parece que fuera como si fuese una bellota ¿no? y aquí en este lado más grande tenemos Streptococcus mutans y este como tal cambia de forma ¿no? se engloba se hincha y luego estalla ¿no? ese es el efecto que le produce este Streptococcus dentisani como tal entonces entonces se ha hoy en día se ha empezado a estudiar celococcus dentisani exponiendo las diferentes bacterias causantes de caries como tal como Fusobacterium nucleatum al exponerlo se encuentra que fácilmente logra debilitar la pared celular como tal y la bacteria termina siendo erradicada de una superficie como tal lo mismo con prebotela lo mismo también le produce poros y finalmente cambia la morfología y llegan como como que está hallando ¿no? esto es lo que lo que lo que en los últimos años estaban trabajando con respecto a este Streptococcus dentisani sin embargo se observó por ejemplo que hay unos factores que puedan ser modificantes frente a este Streptococcus dentisani por ejemplo ¿no? a los pacientes se puso experimentos en los cuales se le dio a un grupo de pacientes una dieta rica en carbohidratos y se puso el Streptococcus dentisani en presencia de Streptococcus mutans y se observó de que de que la tasa del pH si bien en cierto disminuyó en el tiempo ¿no? no pudo no pudo hacer que Streptococcus dentisani pueda evitar que el pH descienda ¿no? en el tiempo se han creado recientemente algunos dentríficos en los cuales se les ha añadido arginina porque se conoce que Streptococcus dentisani puede tener la capacidad de con presencia de arginina desdoblar arginina y producir amonio alcalinizando el medio y se puede observar que usando arginina en el medio en presencia de carbohidratos o parte como Streptococcus mutans este Streptococcus dentisani puede evitar que el pH disminuya como ocurre con el caso de Streptococcus mutans y se mantenga un pH alcalino como tal previniendo la formación de caries no sé si tienen algunas preguntas creo que eso fue la presentación el día de mañana vamos a revisar algunos conceptos importantes si tienen alguna perdón si tienen alguna pregunta pueden activar sus micrófonos doctores por favor en el tema del COVID también se han hecho estudios importantes con el COVID básicamente yo he mencionado aquí básicamente microbiota bacteriana si bien es cierto también hay agentes como por ejemplo parásitos como tricomonas tenax que también está asociado a la enfermedad periodontal también hay levaduras como candida que puede asociarse con bacterias también se ha encontrado por ejemplo que ahora que tenemos el tema de COVID el COVID ingresa a nivel de vías respiratorias y también concomitantemente a esto tiene interacción con toda la microbiota oral y se ha encontrado de que la boca es un potencial reservorio para el COVID como tal entonces se ha encontrado de que COVID puede estar tiene receptores los receptores ACE2 que se encuentran en las glándulas salivales estos receptores generalmente se encuentran en gran cantidad de pacientes hipertensos pero las glándulas salivales están mejor diseñadas o mejor estructuradas en pacientes pediátricos es por ello de que el hecho de que se menciona bastante el potencial reservorio que tienen los niños para poder transmitir el COVID es muy conocido por esto porque el COVID puede establecerse en la glándula salival básicamente también en lengua y también en los surcos gingivales y a partir de ahí el paciente va a ir desarrollando poco a poco internamiento de virus hacia vías respiratorias inferiores y también el tracto digestivo como tal la recomendación y es que también lo lo ha mencionado pacientes que ha estado en una zona o en riesgo de haberse contagiado es que lo que tenga que hacer es una higiene oral adecuada ¿no? a través del tífrico o de los encuadres bucales como tal que permitan de que si el virus se llegó a alojar ¿no? pueda minimizarse al hacerse ese tipo de limpieza ¿no? usando tanto asépticos o de manera mecánica ¿no? porque es justamente el punto donde la persona se puede contagiar tener contacto con el virus pero si es que es controlado a este nivel probablemente no tengan el desarrollo del virus en el tiempo como tal es lo que quería mencionar el ámbito de la salud ¿no? algunos conceptos que vamos a ver van a ser sobre las definiciones un poco los métodos de estabilización y algunos usos de los materiales y los empleados en esto primero debemos ver un concepto en general que es el concepto de asepsia ¿no? en el cual indica que es un conjunto de métodos y procedimientos de higiene en un determinado ambiente que tiene la finalidad de evitar que se produzca la contaminación tanto por agentes infecciosos como agentes del ambiente ¿no? y así evitar la contaminación ¿no? junto a ello también tenemos que hablar de la contraparte que es la antisepsia bueno en este caso la antisepsia viene a hacer la eliminación de las formas vegetativas en este caso aplicados en nuestro campo de las bacterias que pueden causar enfermedad en el hombre además de ello para cumplir con esto se utilizan las sustancias conocidas como antisépticos y en general en muchos procedimientos incluidos los procedimientos usados en dental se utilizan algunas sustancias con la capacidad de interactuar con los microorganismos permitiendo la reducción de ellos y en algunos casos de su casi eliminación ¿no? además de ello en el concepto los antisépticos son productos que van a a destruir a los microorganismos de manera inespecífica o en algunos casos van a tener que tener en consideración también actuar bajo el influjo de algunos componentes externos como por ejemplo la presencia de la temperatura las soluciones están inmersas de esta sustancia algunos usados en odontología muy conocidos son la clorexidina el agua oxigenada los compuestos diodados los fenores y sus derivados ¿no? cada uno de estos componentes generalmente se usan a diferentes concentraciones dado que en altas concentraciones pueden ser nocivos para gracias 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 en algunos en algunas concentraciones muy altas podrían ser nocivos y también en algunas concentraciones altas podrían perder su capacidad de ser antisépticos un ejemplo de ellos por ejemplo el alcohol el alcohol en una solución al 70% es más útil como antimicrobiano como un antiséptico contra muchos microorganismos pero si lo usamos al 100% perdemos esa capacidad vamos a ver otros conceptos también tenemos que recordar de que en el mundo de la microbiología tenemos diferentes agentes que pueden causar enfermedad en el hombre hablamos de agentes como los los virus ¿no? las bacterias también encontramos la presencia de de hongos ¿no? y también micobacterias algunos parásitos como las coxidias si ustedes observan este esquema están graficados de menor resistencia a mayor resistencia por ejemplo agentes como los virus del herpes o el VIH necesitan un nivel de desinfección bajo también bacterias vegetativas como los que causan enfermedad del hombre del hombre como estetilocococos sauvios o pseudogonas o estetococos incluso chenichia coli junto a cándida se pueden tratar con desinfectantes de bajo nivel aquí hablamos de desinfectantes por ejemplo como hipoclorito de sodio ¿no? sin embargo existen unos agentes que tienen una característica en particular generalmente en su pared celular que los hace resistentes a estos niveles de esterilización bajo ¿no? por ejemplo en el caso del virus de los pequeños como los virus del polio o incluso el agente causal de la tuberculosis y con bacterias tuberculosis necesita un nivel alto de desinfección y ahí vamos a utilizar unas sustancias con la capacidad de poder superar las barreras que tiene que tienen estos agentes por ejemplo el micobacterium tiene su composición en la pared celular casi el 70% del peso del micobacterium está compuesto por unos componentes conocidos como los ácidos micólicos los cuales son algo semejante a las ceras que limitan el paso de cualquier sustancia ¿no? por lo cual el nivel de desinfección tiene que ser orientado generalmente a superar estas barreras se usan algunos solventes orgánicos incluso para poder afectar a micobacterium ¿no? después hablamos de algunos parásitos como las coxilias en el cual ya se se aplica a nivel de desinfección a otras sin embargo la desinfección no es no va a poder actuar sobre todos los agentes microbianos en este caso dentro de las bacterias algunas bacterias solo algunas pueden producir algunas esporas las esporas tienen la capacidad de poder resistir la desinfección o las sustancias que tienen capacidad de desinfectar y estas esporas en presencia de las sustancias desinfectantes pueden mantenerse todavía viables y para lo cual se necesita un proceso que tenga un mejor performance en este caso tenemos que usar procesos de esterilización la esterilización va a permitir eliminar además esporas bacterianas y no sé si reconocen también existen los conocidos priones ¿no? los priones son son pequeños fragmentos pequeños fragmentos genéticos que tienen la capacidad de soportar tanto los procesos de desinfección como esterilización y en este caso se tiene que hacer una combinación o mejorar los procesos de esterilización para poder eliminar priones priones son pueden causar enfermedades como alguna alguna vez hemos oído enfermedades como el caso de las las enfermedades de las vacas locas que pueden estas piones ingresar al cuerpo con inhalación ingresar a nivel de sistema nervioso central producir un cambio en la conformación de las células nerviosas y con ello producir demencia en el caso de las personas y también en los animales no les causa un proceso crónico con daño en tejido celular y esto en realidad para eliminar todos los agentes de enfermedad tanto en el hombre como en los seres vivos tenemos que considerar todo este proceso tanto la desinfección como la esterilización otros conceptos que tenemos que tener en cuenta es que si bien es cierto que mencionaba que la esterilización es una técnica que va no solamente destruir las formas vegetativas sino además va a destruir esporas microbianas no así la desinfección la desinfección básicamente va a destruir formas vegetativas en este caso bacterias con la excepción de las esporas que tienen algunas bacterias en el caso de los antisépticos va a ser son sustancias que van a producir desinfección química de los microorganismos que se encuentran en la piel y en las mucosas y la sepsia vendría a ser la ausencia de estos agentes en un objeto o en alguna zona del cuerpo no y esas son tentas que se aplican para impedir la entrada de la entrada de estos agentes en un organismo cuando se estudian los antibióticos siempre se mencionan de el poder que tienen los antibióticos como por ejemplo un efecto bactericida hablamos de que existen antibióticos que pueden producir la muerte bacteriana cuando hablamos de desinfectantes también hablamos de la capacidad que tiene un desinfectante o una sustancia para poder producir muerte en las bacterias o muerte en los hongos o muertos muertos en los virus si mata bacterias el caráter también es un desinfectante con poder bactericida o si produce la muerte de hongos sería un desinfectante con poder fungicida o viricida si actúa sobre los virus como tal esos consejos también se aplican los desinfectantes adicionalmente a ello también existen sustancias desinfectantes que tienen efecto bacteriostático es decir solamente lo que van a lograr sobre un agente microbiano como una bacteria por ejemplo va a ser inhibir su crecimiento y inhibir también que se vayan a seguir multiplicando las bacterias sin embargo las bacterias van a estar todavía vivas viables en el lugar y también el concepto de desinfectante vendría a ser aquel compuesto químico que va a producir la desinfección y que solamente se va a aplicar a superficies inanimadas en cambio el antiséptico va a ser aquel compuesto químico que se va a utilizar para producir la antiséptia y que además se puede aplicar en superficies animadas como la piel y la mucosa básicamente el uso de antisépticos está orientado a reducir la flora normal y la flora transitoria recordemos un poco que cosa es la flora transitoria y que cosa es la flora residente también conocida como flora normal la flora transitoria vienen a ser aquellas bacterias que van a colonizar la parte más externa del cuerpo como ejemplo en la piel y estas se van a adquirir por contacto con superficies contaminadas al tener contacto con alguna superficie contaminada entonces vamos a tener una flora transitoria la cual en el ámbito por ejemplo hospitalario generalmente son patógenos esta flora transitoria se puede eliminar fácilmente con un simple higiene lavado de manos que podría minimizar la presencia de esta flora transitoria junto a ello el concepto de la flora residente la flora residente es aquella aquellas bacterias que viven en el piel que viven en el cuerpo como tal pueden estar colonizando según el sitio anatómico diversidad de bacterias lo mencionábamos anteriormente y generalmente si hablamos de la piel la flora residente se va a encontrar en los estratos más profundos pasando de la zona profunda de la epidermis y generalmente van a presentarse sobre la piel por la sudoración como se sabe estas bacterias tienen un riesgo muy bajo de producir infecciones y al momento de hacer por ejemplo un procedimiento previo a desarrollar una cirugía se hace la higiene de manos y la acepsia correspondiente generalmente para disminuir la presencia o la la concentración de esta flora residente se ha estudiado que el personal de salud puede albergar como flora residente más o menos entre 4 por 10 a la 4 o sea entre 40 mil y poco más de 50 millones de bacterias sobre manos por ejemplo es muy variable por ello la importancia de la acepsia frente a los procedimientos en el área de salud esta flora residente vuelve a repoblar la vuelve a repoblar la piel luego de aproximadamente unos 15 minutos es decir si alguien se hizo una higiene de manos o un proceso de de asepsia clínico por ejemplo vamos a encontrar que luego de unos 15 minutos nuevamente se va a ir repoblando por esta misma bacteria algunos aspectos históricos que tenemos que atender a recordar por ejemplo es que ya desde antes de Cristo Hipócrates mencionaba que el lavado de heridas con agua hervida y vino caliente podría prevenir o mejorar la no aparición de infecciones asimismo también Galeno también describe que para desarrollar algunos procedimientos en determinada que veas de contacto con tejido él sugería el hervido de instrumentos más adelante en los años de 500 Paré describe el uso de algunas sustancias con efectos antisépticos en este caso la trementina lo que lo que conocemos como como el agua ras ¿no? como usos de de soluciones que que podrían minimizar infecciones ¿no? y algo bien conocido fue lo que aprendimos sobre Semmel Waste que implanta el uso de soluciones cloradas para el lavado de manos como recordaremos en este periodo Semmel Waste observó que en el hospital cuando atendían a a mujeres en trabajo de parto los médicos de un hospital comenzaron a tener mayores casos de muerte y en al costado había una un ambiente en el que atendían las parteras y donde atendían las parteras no había prácticamente pacientes que están de trabajo de parto que morían ocurría de que la persona el personal que atendía a las estantes en el hospital generalmente antes de ir a atender pasaba por un ambiente de morgue en el cual hacían autopsias a pacientes y luego de hacer las autopsias correspondientes pasaban a atender a los pacientes de trabajo de parto y finalmente aparecían infecciones por contacto él observó esto y observó que en el lado donde estaban las parteras había lo que usaban era lavarse las manos antes del proceso y empezó a recomendar el uso de soluciones claras para lavarse las manos y bueno el resto es historia sabemos hoy en día que el uso de estas sustancias como el diséptico nos ha permitido avanzar y prevenir en esta ciencia de evitar el contagio de patógenos en el medio en nuestros ámbitos de salud cuando se hace el proceso de esterilización debemos tener en consideración encontrar por ejemplo lo que aplican en industrias 3M por ejemplo ellos usan este protocolo que empieza y descontaminación luego pasan por un proceso de empaque luego hay un proceso de exposición al proceso de esterilización un almacenar finalmente distribución lo que generalmente se desarrolla se desarrolla en el cuando se hace la recuperación del instrumental contaminado va a ser un proceso primero descontaminar luego un lavado enjuague secado lubricado acondicionado y esterilización finalmente básicamente se siguen casi las mismas pautas que tienen entonces vamos a ver un poco algunos elementos que se utilizan para los procesos de descontaminación uno de ellos por ejemplo es la desinfección por agentes químicos como el hipoclorito de sodio el hipoclorito de sodio es una sal formada de la unión de algunos componentes como el ácido de glucocloroso y el hidróxido de sodio y va a presentar algunas características netamente antisépticas por su poder oxidante como tal el hipoclorito de sodio se va a utilizar en diferentes concentraciones la concentración más recomendable para usar es el hipoclorito de sodio a 0.5% la cual generalmente de las de los productos comerciales se suele usar una parte del componente con nueve partes de agua haciendo una dilución uno en diez y sumergido en los materiales contaminados por un tiempo de diez minutos va a permitir eliminar las bacterias sin embargo si es que estos materiales tienen materiales orgánicos presentes entonces puede ir minimizando el efecto que tiene este agente químico en algunos casos también se puede usar el hipoclorito de sodio en altas concentraciones para poder hacer limpieza en conductos radiculares en el tratamiento en monotología otros agentes químicos utilizados también es la yodopovidona la cual por su poder de precipitar algunas proteínas bacterianas y tener y contener yodo va a ser activo frente a bacterias sobre todo siendo menos activo frente a hongos y algunas esporas las soluciones más utilizadas son una solución dividida una en cuatro una solución al 10% y también venden soluciones comerciales también que vienen con la dilución por lo menos un tiempo de contacto de 10 minutos va a permitir la en este caso la alteración de las proteínas membranas de las bacterias y con ello su eliminación recuerden que cuando un agente químico afecta la pared celular de la bacteria lo que va a producir es un efecto bactericida por otro lado también se pueden usar algunos agentes químicos para hacer desinfección y ahí se mencionan mucho los detergentes enzimáticos los cuales generalmente tienen un pool de tres tipos de proteínas algunas proteasas con capacidad de 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 romper los enlaces petíricos amilazas también y vasas las cuales pueden actuar tanto sobre proteínas carbohidratos o líquidos y van a permitir que se desprenda la materia orgánica va va a facilitar que posteriormente al lavado por este detergente enzimático se pueda descontaminar luego generalmente se se recomienda un remojo de uno a cinco minutos pero algunos fabricantes recomiendan incluso remojos de hasta treinta minutos dependiendo del material y dependiendo también las secreciones que puedan estar inmersas en él además de ello estas soluciones enzimáticas también pueden ser combinadas en algunos casos con algunas sustancias como el hipoclorito de sodio en soluciones 1 en 10 puede favorecer también la actividad del hipoclorito ¿no? Algunos componentes que contienen yodo como la tritura de yodo va a permitir actuar sobre bacterias generalmente se utilizan estos componentes en la fase de preparación de preparatoria para cirugía y se puede remover el exceso de yodo utilizando alcohol inmediatamente después de secar la piel generalmente en los procesos de desinfección se utiliza primero la pintura de yodo o el alcohol yodo como tal y luego se procede a utilizar el yodo para removerlo el único la contraparte que puede producir manchas sobre la piel o ropa y también hay alguna contraindicación porque existen pacientes que tienen alergia a los componentes a los venados como el yodo y no se recomienda utilizar sobre pieles de niños lactantes porque son muy sensibles a la presencia de yodo en el segundo paso del proceso de esterilización se utiliza se va a producir se va a desarrollar un proceso de lavado en el cual generalmente lo que se va a lograr es eliminar residuos orgánicos y algunos detritos se recomienda que el uso de algunos abrasivos o esponja de metal que perdón que no se use estos ni abrasivos o esponja de metal porque pueden dañar el material generalmente se utilizan se utilizan algunos cepillos los cepillos van a permitir remover material orgánico que podría estar y además el agua a chorro a chorro bajo en este paso es donde más se utilizan detergentes enzimáticos además de ello la recomendación es la limpieza se recomienda limpiar de la parte más limpia la parte más sucia y de la parte más alta la parte más baja y así de derecha izquierda generalmente en el área sucia no debe haber productos limpios y se deben usar paños para limpieza exclusivos para esa área no deben movilizarse a áreas limpias y incluso alguna recomendación que indica alguna guía técnica algunos países indican por ejemplo usar un sistema de colores para los paños indicando que por ejemplo usen paños paños rojos para la zona de contaminación paños amarillos en una zona intermedia y en una zona digamos de atención al paciente unos paños verdes de tal manera que permita identificar que el paño no provenga de un área contaminada además de ello luego de usar este este proceso de lavado se tiene que hacer también un enjuague generalmente en el enjuague se maneja agua agua estilada sin embargo el uso de algunos dispositivos biomédicos recomiendo usar este equipo para ablandar el agua en el cual lo que hacen estos equipos es van a filtrar la presencia de algunos elementos como minerales que puedan estar en el agua y esto lo que va a permitir es que esta agua no traiga remanentes que mineralicen instrumental y el mineralizar algunos equipos podría permitir que interactúe con algunos de los componentes que se van a utilizar para la esterilización por exterior en el agua secado importante luego de haber hecho el enjuague se seque el material va a evitar la corrosión y los recomiendan usar no usar toallas para envolver el material y generalmente les recomiendan el uso de toallas desechables no usan la parte de toalla o toallas se secan y se desechen algunos instrumentos necesitan que sean lubricados generalmente se utilizan productos que no contengan aceite ya que los aceites actúan como barrera o una protección frente a bacterias se debe observar que no todos los lubricantes son compatibles con algunos instrumentos algunos lubricantes generalmente tienen en su composición silicona por ejemplo sin embargo tienen que tener en consideración la concentración que tengan lo que recomiendan es que diseñen el lubricante que les han recomendado para cierta instrumentación en cuanto al acondicionamiento el acondicionamiento generalmente va a permitir que la protección del producto hasta hasta el uso y debe ser este material que va a ser esterilizado tiene que ser empacado de tal manera que tenga capacidad de tener salida de aire para en el cual si se utiliza un agente esterilizante pueda penetrarlo como tal y debe tener además un indicador que indique si el producto fue sometido de esterilización generalmente se utilizan cintas indicadoras de esterilidad como por ejemplo estas cintas las cintas se utilizan tanto para calor seco calor húmedo y sus variantes en el empaquetamiento también tiene que tener en consideración que bueno hace mucho tiempo se utilizaban muchos el papel como tal hoy se utilizan los papeles de grado médico estos papeles que tienen que han sido diseñados específicamente para esterilización tienen una porosidad no mayor a 5 micrómetros y permiten repeler el agua es decir usted sabe la calidad del papel cuando puede poner sobre un papel un poco de agua y se puede mantener así más de un minuto sin que el agua atraviese a través del papel estos papeles conocen también como papel crepado que le dicen están los más recomendables para el empaque de estos materiales además de ello también se pueden empaquetar en contenedores de acero inoxidable no los cuales también pueden utilizarse algunos contenedores en cajas de metal metal perforado no y se pueden se pueden recubrir con papel filtro también y también se puede utilizar recipientes de vidrio y también estos empaques que le llaman papel ventana en el cual tienen por un lado un papel y por otro lado esta película que le llaman papel ventana que permite también soportar los procesos de esterilización que sea uno ahí está ahí está el video voy a observar un poco cómo se desarrolla la persona sepsia esterilización es un video corto más o menos unos tres minutos en el cual además de el uso de los antisépticos desinfectantes debemos tener en consideración los equipos de protección personal hoy más que nunca como el tema del COVID también generalmente se usan algunos desinfectantes para poder desarrollar la sepsia en el lugar de trabajo generalmente en los lugares donde se van desinfectar son aquellas superficies que van a tener contacto con el paciente y también superficies en las que el operador va a tener contacto como son algunos pasamanos soportes algunas manijas manubrios como tal que son los puntos importantes a través del cual podría desarrollarse contaminación cruzada no solamente el equipamiento sino también alguna superficie y alguna tubería algunos recomiendan el uso de estas cintas no estas cintas se pueden utilizar para proteger las zonas de mayor contacto y al final del proceso también pueden ser eliminadas y favorecen el hecho de un menor grado de contaminación ¿no? 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 Todo aquel lugar donde tengamos contacto. Algo importante que tal vez no se menciona es el uso de los guantes nitrilo. Los guantes nitrilo son muy importantes, dado que a diferencia de los guantes de látex, los guantes de nitrilo son menos permeables para los desinfectantes o algunas sustancias que utilizamos para producir la sepsia, ¿no? En cambio, los guantes de látex suelen afectarse con el alcohol, la alergia como tal, pero en cambio el nitrilo puede soportar mejor los desinfectantes como tal. Esos guantes que usan la señorita en el video son guantes de nitrilo, ¿no? Esos guantes de colores. En algunos casos se pueden producir procedimientos de antisepsia al paciente de manera de uso de colutorios como el clorexidina. Muy bien. Quisiera más bien saber si alguien tuviese alguna duda o de repente alguna consulta al respecto. Gracias, doctora. Si tienen alguna duda, por favor, ya lo saben, pueden activar sus micros o por el chat pueden enviarnos su pregunta también. Muy bien. Continuando, aquí podemos ver el proceso de esterilización, el cual va a permitir la eliminación de todas las formas vegetativas. El objeto de desarrollar un proceso de esterilización es no solamente eliminar las formas vegetativas, sino además también eliminar las formas de resistencia de las bacterias que son las esporas, ¿no? Y no solamente algunas bacterias que usen esporas, ¿no? Algunos hongos también pueden producir estructuras de resistencia que pueden sobrevivir a la desinfección. En cambio, en cambio, la esterilización lo que nos garantiza es que muere todo, ¿no? Recordar, además, que cuando hablamos de bacterias, si bien es cierto mencionamos a las bacterias gran negativas, gran positivas, el grupo de las micobacterias no son coloreadas con la coloración gran. Más bien se colorean con una coloración especial, que es la coloración de 100 Nielsen. Y esto porque la diferencia de la pared celular que tienen las bacterias comunes, en cambio, en micobacterium le mencioné que tenían ácidos micólicos en su composición, ¿no? Y eso es lo que nos permite que se puedan observar con esas coloraciones. Muy bien. Entonces, en general, para desarrollar la esterilización, podríamos subrayar, de repente, algunos agentes físicos, ¿no? El uso de agentes químicos y el uso de agentes mecánicos, ¿no? Dentro de los agentes físicos, se menciona el calor, ¿no? Tanto calor húmedo, el calor seco, ¿no? Las radiaciones ionizantes, ¿no? Donde se utilizan el espectro de partículas, ¿no? Incluidas el papayo gamma, ¿no? También los agentes químicos, como el gas de óxido etileno, algunos componentes líquidos, como el ultraldehido, el gas de plasma de óxido hidrógeno, y algunos agentes mecánicos, como la filtración. En realidad, en la historia, se utilizaron bastantes métodos de poder lograr esta esterilización, ¿no? O el minimizar la carga bacteriana como tal. Hoy sabemos que ha sido, estas apreciaciones han precedido a poder obtener un mejor comportamiento frente al mejor método para lograr esta esterilización, que es lo que conocemos ahora y nos vamos a presentar. Algunos métodos de los, de los agentes físicos, netamente, basados en la temperatura, tenemos lo de calor seco y la autoclave de vapor. En cambio, cuando hablamos de usos a bajas temperaturas, podemos hacer la combinación de usar algunos agentes químicos, ¿no? Como son el óxido etileno, el peróxido formaldehido, ácido peracético, incluso el ozono, ¿no? Que en los últimos años ha tenido un repunte en investigaciones a usarlo como un desinfectante, ¿no? De forma de gas, como tal. Y bueno, y otras propiedades más que tiene el ozono. Los agentes físicos, el calor seco, básicamente podemos hablar de dos tipos de calor. Uno, el que se logra, por ejemplo, con incineración o flameado, ¿no? Alguna vez, tal vez en P-grado, se ha visitado un laboratorio de microbiología, en los cuales se observa comúnmente o se utiliza un asa de siembra, ¿no? El asa de siembra tiene un mango como tal y aparte tiene esto que le llamamos el asa de coal. Esta asa como tal se expone a un agente físico, en este caso una flama, un mechero Bunsen. La temperatura mayor en este mechero está en la zona de la corona y la menor temperatura se encuentra aquí. Este agente físico, que es calor como tal, simplemente en contacto con la llama, al ponerse en rojo vivo en metal, lo que hablamos de temperaturas superiores a 300, incluso 800 grados, lo que va a permitir es que va a esterilizarse por que se va a quemar, tanto proteínas como líquidos, todo lo que se encuentre, se puede esterilizar simplemente por el quemado, ¿no? Así también existen equipos que pueden lograr temperaturas muy altas, ¿no? Por encima de los mil, hasta los mil grados, ¿no? Como son estos equipos que son las muflas, ¿no? Que se utilizan para procesos químicos, ¿no? A ver, generalmente se recomienda utilizarlo, se utilizan para esterilizar, en este caso, en general, material generalmente sobre un soporte de porcelana, ¿no? Que pueda recibir altas temperaturas. Junto a ello, también bien utilizado en la práctica clínica, es el uso de hornos, hornos de aire caliente, ¿no? En este caso, un clásico horno eléctrico, por ejemplo, que tiene en su composición basado en que el contacto con la corriente eléctrica genera una resistencia que va a producir calor y la forma en la que se va a producir la esterilización va a ser por oxidación, ¿no? O en la presencia de la alta temperatura va a producir una coagulación de las proteínas, ¿no? Que se van a estar presentes en el agente microbiano que se pretende eliminar, ¿no? Y esto básicamente porque esa gente van a perder agua. También son conocidos como los hornos de toaster. Tanto esporas como bacterias se van a desecar, produciendo poblaciones de proteínas. Es útil la esterilización, la luz seco, sin embargo, se tiene que tener en consideración la temperatura a la cual se va a producir esta esterilización. Se debe trabajar con temperaturas por encima de 160 grados. Si utilizan estas temperaturas, el tiempo recomendable es por lo menos dos horas y a mayor temperatura, el tiempo de esterilización es menor, ¿no? Usando esta temperatura y estos tiempos, ustedes van a tener una esterilización completa, ¿no? Según las recomendaciones de la CICI. En el caso de la esterilización por calor húmedo, ¿no? El equipo que más se conoce para hacer este tipo de esterilización es el autoclave. Este autoclave, por lo general, va a ser, la esterilización va a estar basada en la formación de vapor a una presión determinada, la cual va a eliminar toda forma de herida. Es el método más efectivo para poder producir esterilización. Se recomienda en el laboratorio, por ejemplo, de microbiología, nosotros para esterilizar los medios de cultivo o esterilizar los medios en los cuales han crecido bacterias, nosotros utilizamos generalmente este protocolo, ¿no? De usar 121 grados por un periodo de 15 a 20 minutos y en una presión de una atmósfera, ¿no? Es lo que más se utiliza en los laboratorios como tal. Sin embargo, dependiendo del tipo de agente que se quiere eliminar, estos protocolos pueden modificarse, ¿no? Y si hablamos de, por ejemplo, destruir esporas, incluso priones, ¿no? Pueden hacerse modificaciones de este procedimiento en el cual uno pueda esterilizar a temperaturas de 134 grados, ¿no? Y ustedes recuerden un poco de que tanto la temperatura como la presión están directamente proporcionales en un ambiente cerrado como es ese equipo autoclado. Es decir, a mayor temperatura, mayor presión, ¿no? Y entonces vamos a lograr que a mayor temperatura la presión aumente, pero el tiempo de utilización podría ser menor, ¿no? Unos 18 minutos. También tenemos que tener en consideración de que algunos productos al momento de esterilizar pueden ser porosos o no porosos, ¿no? Por los cuales se hacen cuando se trabajan con un instrumental biomédico que tienen que considerar esa capacidad del instrumento para poder ver el protocolo más adecuado de esterilización, ¿no? En los cuales algunos protocolos pueden tener tiempos de 15 a 30 minutos y de 3 a 4 minutos, ¿no? Otro de los agentes físicos que se mencionan son las radiaciones ionizantes, ¿no? De aquí tenemos que tener en consideración de que existen diferentes tipos de radiaciones, ¿no? o tipos de formas en las que se transmite la radiación, por ejemplo, hablamos de la forma en la que tenemos la longitud de onda, por ejemplo, las ondas de radio, las que usamos comúnmente en casa, como los microondas o incluso la luz infrarroja, ¿no? La luz normal o la luz visible que tenemos como tal. Todas ellas, hasta ciertos puntos, tienen efecto sobre los agentes microbianos, ¿no? Sabemos que al exponer una superficie al sol podemos producir la muerte de bacterias, ¿no? Incluso la exposición en microondas por un tiempo de menos de 5 minutos de alguna superficie podría producir esterilización también. Incluso lo que más se utiliza, ¿no? En algunos ambientes de la práctica hospitalaria es, por ejemplo, el uso de ultravioleta, ¿no? Y también rayos X o incluso la radiación gamma, ¿no? Que va a permitir al penetrar sobre un microorganismo a nivel molecular y puede desorganizar y puede desorganizar tanto el ADN como su misma estructura, ¿no? Produciendo la muerte del microorganismo como tal, ¿no? Generalmente, la radiación tipo gamma es la más efectiva, ¿no? En cambio, la ultravioleta no es tan efectiva, generalmente se activa solamente sobre superficies, ¿no? En este esquema podemos ver de repente el poder penetrante que tienen estos agentes físicos, ¿no? En forma de radiación, por ejemplo, la radiación alfa puede producir esterilización de superficie, es decir, el contacto con un papel puede poder producir efecto esterilizando solamente sobre papel. La radiación de tipo beta puede incluso atravesar el papel, ¿no? Pero no atraviesa el aluminio. La radiación gamma puede atravesar el aluminio pero no atraviesa el plomo. Y la radiación neutrónica incluso puede atravesar el plomo y solamente puede ser contenido en bloques de agua o hormigón como tal, ¿no? La capacidad de uso de los agentes generalmente se usan como radiación gamma, por ejemplo, no la más utilizada para producir algún tipo de efecto esterilizante, ¿no? Es lo que les mencionaba, por ejemplo, el uso de ultravioletas, por ejemplo, en este tiempo de COVID, ¿no? Se ha utilizado bastante el uso de contenedores con lámparas de ultravioleta. El único inconveniente es que la ultravioleta desinfecta directamente superficie, ¿no? Si la estructura fuera una estructura cuadrada, ¿no? Usted tiene que darle vuelta cada parte que se expone a la luz en la que se va a esterilizar, ¿no? Y no necesariamente es como es porque lo alumbra que lo vuelve a esterilizar. El efecto sombra va a minimizar la esterilización, ¿no? Puede llegar a destruir hongos y bacterias muy eficientemente la luz y la violeta. sin embargo tiene que tener en consideración las dimensiones de la lámpara y la distancia que tiene y el tiempo, ¿no? Por lo menos la recomendación es para una distancia de menos de un metro una lámpara estándar tendría que tener una exposición de mínimamente cinco minutos, ¿no? Para producir esterilidad. La máxima esterilización se logra hasta los quince minutos. En unos de cinco a quince minutos puede destruir agentes vitodianos tan agresivos como micobacteria en tuberculosis. y también las sustancias que se utilizan para esterilización a baja temperatura son aquellas que van a esterilizar a temperaturas entre cincuenta y sesenta grados. Ahí podemos mencionar algunos gases como el oxido etileno el cual se utiliza en estos equipos contenedores generalmente utilizados para material quirúrgico va a actuar mediante la agilación de la pared de los microorganismos que se encuentren ahí inhabilitando la reproducción del microorganismo y la reproducción de la muerte. Adicionalmente también se han usado algunas soluciones líquidas como el ácido peracético en el cual se sumerge el material como tal y se esterilizan en un periodo de diez quince minutos a cincuenta o sesenta grados y también el uso de plasma en forma de peróxido de hidrógeno vapor de peróxido de hidrógeno este se pueden hay equipamientos que permiten el uso del peróxido de hidrógeno para servizar instrumental y también hay equipamientos que permiten usar peróxido de hidrógeno de forma de vapor algunos combinados con ozono para poder esterilizar ambientes hospitalarios por ejemplo para eliminar bacterias del medio ambiente como tal también se utilizan vapor de forma de hidrógeno los cuales son más tóxicos alguna vez también ya se ha dejado usar mucho algunas soluciones como por ejemplo el fenol en forma de vapor también para poder producir efecto sobre el ambiente dentro de los agentes mecánicos los que se mencionan son el uso de la filtración en la cual lo que va a lograr es remover todos los microorganismos presentes en un líquido o en un gas reteniéndolos en una superficie en este caso por ejemplo los más utilizados son algunos filtros filtros hechos de celulosa conocidos también como filtros de membrana estos filtros generalmente se utilizan en el área de laboratorio también se usan en farmacia y también se pueden utilizar en se pueden utilizar en ontología para poder esterilizar algunos ruidos el filtro es como si fuese una malla que tiene unos poros de más o menos 0.25 micras si ustedes recuerdan una bacteria generalmente tiene la mayoría de las bacterias tienen el tamaño entre 0.5 la más pequeña hasta tamaños variables por ejemplo Echelichia coli puede tener más o menos de 1 a 3 micras uno de ancho por 3 micras de largo bacterias como estafilococcus pueden tener más o menos 2.5 micras entonces estos filtros de membrana lo que van a permitir es que al atravesar una sustancia sobre ellos las bacterias o algunos hongos van a poder ser retenidos como tal en el filtro y no van a poder ingresar y a través de usando una jeringa en un extremo vamos a poder tener un fluido filtrarlo y tener contenido libre de agentes bacterianos como tal incluso las esporas tienen tamaño de 0.5 o 1 tampoco ingresan también se pueden utilizar en forma de filtración aérea y ahí vamos a encontrar algunos elementos que se utilizan hoy en día con este tema de 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 por ejemplo se 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 aprendió mucho acerca de las formas de contención de los de los agentes tan pequeños como los virus ¿no? aquí generalmente la eliminación mecánica de los microorganismos se logra a través de filtros en este caso como microfibras de vidrio de 0.5 micras en las cuales el aire contaminado el aire contaminado atraviesa estos estos filtros en un prefiltro generalmente se van a quedar las partículas más pequeñas como el polvo o las peluzas luego en 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 los filtros de carbón activado se van a quedar algunos gases y olores tóxicos y finalmente van a haber los conocidos filtros epano los filtros epano tienen la capacidad de impedir que ingresen tanto virus o arterias u hongos incluso partículas tan pequeñas como el polen y permitiendo tener un aire puro con un 99% 99.9% de deficiencia para filtrar el aire contaminado prácticamente contiene lo que puede haber en el medio ambiente estos filtros como tal se utilizan en la práctica en la práctica clínica generalmente con el uso de cabinas de bioseguridad en las cuales se pueden trabajar materiales contaminados al interior de una cabina básicamente en su funcionamiento esta cabina tiene en el extremo superior tiene un motor que va a permitir por presión el ingreso de aire y un segundo motor que va a permitir que el aire ingrese también por la parte de las rendijas que se encuentran en la parte frontal y en la parte posterior ¿qué es lo que ocurre con el operador? el operador va a tener frente a él una barrera una barrera de aire que va a impedir que lo que se encuentra adentro pueda salir y lo que se encuentre afuera pueda entrar entonces se genera una barrera de aire son cabinas de bioseguridad o de seguridad biológica y esas nos han permitido por ejemplo trabajar en este tiempo de pandemia minimizando la contaminación adicionalmente estas cabinas dentro tienen una lámpara de ultravioleta la cual permite luego de hacer una desinfección en superficie con algún agente desinfectante utilizar el ultravioleta para producir el efecto esterilizante netamente sobre las superficies que están presentes dentro de la cabina una vez que se desarrolla la esterilización lo que toca es hacer un control de desinfección como sabemos nosotros que se ha logrado la esterilización y ahí se emplean algunos elementos tanto biológicos químicos o físicos dentro de los elementos biológicos se suelen utilizar algunas tiras que contienen esporas es decir se pone con todo el material un agente biológico como por ejemplo las esporas de bacillus y se ponen a esterilizar todo el material terminado el proceso de la inserción se saca estas ampollas como tal y se pueden incubar en el laboratorio si es que crecen las esporas significa que el proceso de desinfección no se completó si no crecen indican que ha sido correcto también a esto también se utilizan algunas sustancias como cristales de uria o sido de enzoico que cuando llegan a la temperatura de más de 120 grados estos cristales se funden y eso nos indica que llegó a la temperatura correspondiente también se utilizan algunos elementos físicos que son digamos los más utilizados cuando ponemos un material de esterilizar cuando solemos usar estos papeles que tienen unas áreas impregnadas con una sustancia que al desarrollar la temperatura de esterilización por ejemplo en el caso de un autoclave por encima de 121 grados con una motor de presión de lo que era una banda blanca se coloreó una banda oscura y esto nos indica que el material llegó a esterilización otros de los procesos que se observaban cuando se hace el proceso de esterilización es que luego de esterilizar el material se tiene que almacenar el almacenamiento son medidas que van a permitir que estos productos se mantengan en esterilidad hasta el momento de utilizarlos se usan generalmente muebles es recomendable que sea un lugar limpio o seco con un control de temperatura y humedad a veces ocurre que el fabricante o las personas que trabajan en un ambiente por experiencia dicen que deben mantener esa temperatura ambiente en el producto ¿no? respecto a las condiciones que vivimos en Lima nosotros sabemos que una temperatura ambiente dependiendo de la estación podríamos estar como ahora ¿no? un promedio de 20 grados ¿no? pero siempre es un clima muy húmedo como tal ¿no? entonces en algunos lugares de almacenamiento se utilizan elementos como aire acondicionado para poder mantener tanto la temperatura como la humedad del medio ¿no? si nosotros ponemos temperatura ambiente en la ciudad de Iquitos ¿no? en este momento estoy seguro que es por encima de 25 o 27 grados y la humedad es mucho mayor ¿no? o sea no es lo mismo la temperatura sin la humedad en diferentes partes del Perú para hablar simplemente de temperatura ambiente ¿no? lo recomendable es que sea limpio seco y que tenga una temperatura acorde a lo que indica el fabricante ¿no? generalmente son temperaturas que no exceden los 25 grados ¿no? entre 25 y máximo 30 grados recomiendan la mayoría de los fabricantes para mantener los productos ¿no? y con una humedad ¿no? relativa ¿no? una de 66 a 70 a 80% además de ello indican algunas recomendaciones algunas guías indican que deben ser estantes que tienen que estar por encima del piso por encima de 20 centímetros y que no deben estar eh eh crocando cielo ¿no? por debajo del techo de 45 centímetros y no estar este apoyados sobre el pared de unos 5 centímetros de la pared eh lo que les mencionaba los indicadores de procesos de edización mencioné que había unos monitores físicos químicos y biológicos ¿no? el uso de estos indicadores generalmente van a dar fe de que o van a certificar que el proceso se ha realizado adecuadamente eh también van a permitir evaluar eh alguna alguna variable que pueda haber ocurrido durante el proceso de esterilización ¿no? eh el objetivo generalmente es asegurarnos de que no haya microorganismos presentes en el proceso de esterilización y además también permite corregir lo que había ocurrido ahí eh generalmente lo que se hace es eh retirar el artículo antes de ser usado por el paciente si es que se detecta que alguno de estos indicadores de esterilización indicó que no se llegó a la esterilización ¿no? ahí vamos a observar de que para este monitoreo yo les mencioné que se usaban por ejemplo estos indicadores biológicos ¿no? ahí tenemos uno de los más utilizados es por ejemplo eh un indicador que tiene eh esta bacteria ¿no? que es el bacillus estermophilus ¿no? este bacillus puede resistir incluso altas temperaturas eh por encima de 80 grados puede desarrollar crecimiento por encima de 80 100 grados puede mantenerse viable ¿no? si supera los 100 grados de temperatura del sistema de esterilización este bacillus muere ¿no? sin embargo eh sus esporas también pueden están presentes en este indicador y las esporas por encima de 120 grados o en este caso de 120 grados si llegan a a destruirse como tal ¿no? y entonces lo que se usa es junto con todo el proceso de esterilización se pone este indicador y si es que el indicador eh 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 si la bacteria fue eliminada por el proceso de esterilización al momento de que se termina el ciclo de esterilización se lleva a incubar este sistema biológico a una incubadora a condiciones de laboratorio 37 grados por ejemplo y el cambio de color nos indicará de que la bacteria creció y si no cambia de color nos indicará de que la bacteria no creció y está muerta como tal y nos indicará de que la destrucción de las esporas no fue efectiva y la esterilización por lo tanto también también hay dentro de los además de la esterilización los elementos que también se utilizan para hacer producir desinfección eh podemos mencionar algunos de ellos como por ejemplo la temperatura en la cual algunos el frío está dentro de un agente físico utilizado para proceder desinfección sin embargo esto simplemente lo que va a hacer es minimizar o disminuir el metabolismo microbial hoy se sabe de que por ejemplo bacterias como campilobacter por ejemplo que es una bacteria que por ejemplo contamina el pollo por ejemplo en congelación el campilobacter todavía se puede mantener viable entonces no puede lo pone en congelación cero grados y el campilobacter puede mantenerse vivo como tal no se va a dividir pero está ahí viable como tal y puede durar mucho tiempo semanas incluso en la práctica digamos de laboratorio lo que ocurre habitualmente es que la bacteria en condiciones de bajas temperaturas crece lentamente cuando se le dan las condiciones de crecimiento adecuadas va a desarrollar exponencialmente y luego de desarrollarlo exponencialmente si uno sigue aumentando la temperatura también vamos a ver de que en altas temperaturas la bacteria muere como tal entonces las condiciones de temperatura en frío lo único que van a hacer es minimizar el crecimiento de las bacterias por inhibir el metabolismo y junto a ello al inhibir el metabolismo por las enzimas bacterianas se inhiben este proceso generalmente no produce esplendidad otra de las formas en las cuales se produce desinfección por agentes físicos es el calor húmedo pero no en la forma de autoclave sino en la forma de ebullición muchas veces lo que se hace para esterilizar es hervir el material generalmente se puede hervir el material a nivel del mar a 100 grados el agua hierve dependiendo el volumen del recipiente puede tener que hervir más o menos unos 15 a 20 minutos para producir la desinfección algunas formas de resistencia como algunas esporas de agentes ambientales no se afectan por lo tanto se habla de que no puede lograr producir una esterilización sin embargo puede desinfectar la mayor o prácticamente todas las formas vegetativas sin embargo tenemos que tener en consideración a nivel en altura por ejemplo nuestra sierra el agua hierve a menos temperatura ustedes recordarán hay una relación entre la ebullición y la presión atmosférica a mayor altitud hay menor presión atmosférica por lo tanto el agua hierve a menos temperatura o sea aproximadamente a una altura de 3000 por encima de 3000 metros el agua más o menos hierve entre 90 a 92 grados hierve el agua por el contrario si ustedes se van a una profundidad por debajo del nivel del mar para que hierva el agua el agua herviría por encima de más de 100 grados es lo que se conoce por lo cual tenemos que tener en consideración esto cuando tal vez en el serum tengamos que albir algo y trabajar y generalmente a 100 grados no hierve el agua y hierve el 92 menos posibilidad incluso de producir una desinfección por este efecto físico la desinfección por agentes químicos ahí tenemos algunos elementos muy conocidos como el bruta del leído en la cual generalmente se utilizan las soluciones de ultradehíos una solución que tiene un pH ácido y se activa cuando se se alcaliniza a pH 8 ¿no? tiene un menor poder microvisida generalmente se usan para tratar algunas superficies y tiene máxima capacidad microvisida cuando es alcalinizada además de ello también vamos a encontrar que el bruta del leído en concentración al 2% tiene un efecto de desinfección cuando está en contacto con una superficie o con un contacto con algún instrumental por un promedio de 15-30 minutos y si se quiere lograr un proceso de esterilización tiene que estar prolongado por unas 10 horas ¿no? alguna contraindicación de efecto de inhalación en algunas personas puede producir irritación ¿no? por lo que se habla de la toxicidad en contacto con el gutral leído por lo cual se recomienda usar máscaras o respiradores con filtros contra gases ¿no? con filtros de carbono para evitar algún efecto tóxico desinfección por agentes químicos como los yodóforos lo mencionábamos cuando antes de eliminación de material los yodóforos como la yodopovidona generalmente se utilizan como antisépticos de piel y mucosas va a producir una irritación leve en contacto con piel alguna alguna desventaja de que de que esta solución por sí no puede mantenerse stay porque se ha observado en algunos hay algunos reportes de contaminación con bacterias como pseudomonas ¿no? o bacillus que pueden contaminar la solución yodopovidona ¿no? por lo cual cuando se utilizan como agentes para reducir limpieza quirúrgica o de pacientes para posoperados la recomendación que se utilice una yodopovidona individual por cada paciente ¿no? y no usar el mismo carrito de instrumental de limpieza de la cama 1 hasta la cama 30 y siguen limpiando con el mismo carrito como tal ¿no? bueno tiene una actividad muy baja contra micobacterias y es poco activa frente a las esporas ¿no? por lo cual solamente produce desinfección además de ello se recomienda para el lavado prequirúrgico de manos y también para la preparación de las zonas quirúrgicas ¿no? se neutraliza en presencia del alcohol y en diluido también se ha utilizado como colitorio ¿no? en algún en algún momento se hizo una investigación de su efecto de la de la de la de la de la sobre las heridas y si de alguna manera podía producir toxicidad se encontró de que la proximidad es muy mínimo un grupo de investigadores en China encontró que la posibilidad es muy mínima y que tiene un efecto sobre los microorganismos sin embargo en presencia de material orgánico suele perder su eficacia y además y además no actúa muy bien sobre el biofino que se pueda formar en heridas en heridas crónicas ¿no? en la gente que tal vez hemos conocido mucho en este año es el alcohol el alcohol medicinal o el alcohol de 70 ¿no? lo cual se utiliza seguramente para la antisepsia de la piel y la desinfección del campo quirúrgico ¿no? y se recomienda no utilizarlo directamente sobre las heridas es la capacidad que va a tener el alcohol va a ser de disolver la capa de lípidos que tienen algunas bacterias ¿no? por ejemplo los gran negativos de capa de lípidos y su mejor acción lo va a tener cuando lo utilizan en la concentración al 70% dado de que en altas concentraciones al 100% el poder coagulante podría afectar la pared celular externa del microorganismo y mantener viable a la bacteria este antiséptico tiene una acción muy rápida pero en presencia del material orgánico se inactiva ¿no? y bueno lo hemos utilizado hoy en día para el lavado de manos creo que mi mano ha tenido más contacto con alcohol que el hígado en este tiempo y la verdad que ha sido digamos uno de los agentes más conocido en este tiempo de pandemia el peróxido de hidrógeno ha tenido digamos no es muy utilizado para usar como un agente desinfectante dado de que en contacto con un tejido por ejemplo si bien es cierto la voz y que nada no va a producir radicales libres hidroxilos que pueden dañar algunas membranas o el DNA de las bacterias existen algunas bacterias que tienen capacidad de desdoblar el peróxido de hidrógeno ¿no? las bacterias que tienen capacidad de tener la enzima catalasa muchos gran positivos tienen enzima catalasa incluyendo por ejemplo los estafilococos estafilococos coagulación negativo estafilococos saurus tienen enzima catalasa y lo que va a hacer es desdoblar el peróxido inhibiendo su efecto ¿no? si es bien útil para el blanqueamiento de algunos dientes de endodoncia sin embargo está limitado su uso a este tipo de bacterias pero si ustedes recuerdan cuando veíamos veíamos un poco las bacterias las bacterias que se encuentran en una gran proporción en nuestro en boca por ejemplo tenemos estetococos estetococos a diferencia de estafilococos no produce enzima catalasa por tanto el peróxido de hidrógeno podría ser muy útil contra estetococos ¿no? de ahí que se producen algunas soluciones para producir algunos colutorios con agua oxigenada para inhibir la la microbiota que se encuentra en la cavidad oral ¿no? y tiene un buen efecto también fue mencionado bastante aquí durante la pandemia con el efecto de producir muertes de algunos agentes virales como tal ¿no? el COVID la liberación del oxígeno ¿no? este por las catarajas insulares van a impedir su efecto ¿no? algunas bacterias como los tríos tetánis también producen la enzima catalase por lo tanto el peróxido solamente va a actuar sobre algunos grupos arterianos ¿no? otra sustancia importante en su uso es la clorexilina ¿no? es una biguanida que habitualmente lo que va a producir es adherirse a a superficie por ejemplo las pitas dentales va a impedir que se absorban las bacterias y también va a desorganizar las masas bacterianas ¿no? generalmente por contacto la clorexilina va a precipitar primero desestabiliza la membrana bacteriana luego la va a precipitar y va a mantener digamos puede mantener durante un periodo muy largo un efecto un efecto de impedir que las bacterias se puedan adherir sobre alguna superficie ¿no? como las placas dentales y generalmente el efecto que tiene es más o menos según la concentración por medio de 12 horas ¿no? puede tener efectos sobre alguna superficie sin embargo en presencia de algunos algunos elementos orgánicos o inorgánicos también puede inactivarse ¿no? en presencia de jabón también es inactiva yo también he inactiva como tal ¿no? por lo tanto su uso debe ser solo ¿no? no en combinación hablamos también de que se puede utilizar como volutorio sin embargo su uso muy frecuente puede producir algunas coloraciones pardo-pagrientes en los dientes en algunas personas se ha reportado alteraciones del gusto incluso con exacerbación en la mucosa educar produciendo descamaciones y recomiendo usarlo 20 minutos después de ser pillado ¿no? hoy en día también existen algunas presentaciones dentales de tríficos ¿no? que también en su composición también utilizan florecidio y se utiliza también bastante en las soluciones y los jabones como parte de las soluciones para lavado de manos también en los hospitales tiene también y al igual que las soluciones que son dadas y la opodiona la florecidina también se ha reportado que bacterias como pseudomonas y metobacter puede crecer sobre la florecidina y ha producido algunos brotes hospitalarios ¿no? contaminación que usaba por crecimiento de bacterias en esta sustancia ¿no? ¿no? No ¿no? 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 Gracias.